Miércoles 10 de abril, 21 horas y partimos un nuevo capítulo del Zona de Estrellas. Lo presento inmediatamente a él, nuestro español, Manu González. ¡Qué jale! Más crespa y desordenada que nunca, nuestra Claudia Esmí. ¡Día, Claudia! ¡Día, Claudia! ¡Día, Claudia! Y entra al set de Zona de Estrellas, nuestro querido animador, Mario Velasco. ¡Marito! Hola, hola, ¿cómo están? ¡Muy, pero muy buenas noches, señoras y señores! ¡Día miércoles, mitad de semana! Aprovecho a saludar a cada uno de mis compañeros y a el periodista del Zona de Estrellas. ¡El aplauso es para Pablo Ignacio Candia! ¡Candia, Pablo Ignacio! Oiga, 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 oiga. Quiero hacer un pausa, ¿eh? Una pausa, porque el día de hoy yo no soy el que está llamando la atención por su look. Porque esto, digamos las cosas como son, la niña no me peinó, me puse agua yo, pero Marito... Eso le iba a preguntar. ¿Y ese look? Mira ese look. Aprovecho. A lo Pablo Candia, por favor, mira ahí. Vamos, vamos, vamos. Vaya, pobre. No, es el corte. No, si estamos viendo el look del pelo. Oiga. Mira ese corte que le hizo la niña. Pero usted está como Carla Jara cuando cambia su vida cosas y situaciones. ¡Ay, pero oiga! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, es que estaba muy cerca. Pero, oiga. Usted sabe, yo soy como Melina Nosto. No me gusta que se me acerquen mucho. Oiga, quiero agradecerle a la niña, ¿ah? Que hoy día me hizo, ah, este corte de pelo. ¡Ey, espectacular! Así que estamos fantásticos. ¿Cómo quedaste, Manuel? Nos metemos rápidamente en terreno, ¿sí o no? Estamos listos. Porque hoy día es un día muy especial para una mujer muy especial dentro del espectáculo. Y me refiero a la ex edil de la comuna de Maipú. Katy Barriga está de cumpleaños. ¡Ole! Y desde aquí, desde Zona de Estrellas, le mandamos todos los parabienes. Me la tira en la, por favor, DJ Dieter. Y dice, cumpleaños feliz en tu día. ¡Que nos cumplan feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Vamos a ver! ¡Epectacular! Ahí está, muy bien. ¡Aro, aro, aro, aro! A ver. ¿Cómo? No nos haga eso. No sabemos si es un cumpleaños tan feliz. ¿Por qué? Sí es especial. ¿Por qué? Porque es un cumpleaños distinto. Todos entendemos que está enfrentando un proceso judicial. Todos entendemos que no puede salir de su casa mientras dure la investigación. Que la involucra, ¿no? En estos 31 mil millones que desaparecieron de la comuna de Maipú. Pero es Pablo Candia el que nos trae toda la información. ¿Y qué es lo que es? Es precisamente lo que ha contado Katy Barriga sobre su cumpleaños y a través de las redes sociales. Una herramienta que viense a usar y que en el último tiempo la ha tenido que dejar de lado. Pablo Candia. Sí, si bien estábamos ya semi acostumbrándonos al silencio de Katy Barriga en su cuenta de Instagram, porque no publicaba nada durante todo enero y febrero, fue casi nada lo que publicó, pero volvió a aparecer y junto con ello también volvieron a aparecer ciertos detractores por ahí, hace muy poquitos días hablo, Joaquín Lavín también defendiéndola. Pero el día de ayer y hoy ha publicado una serie de historias con respecto a su cumpleaños. Y también a cómo pasa el arresto domiciliario, haciendo pinturas, tejiendo, está haciendo ropa en su máquina de coser. Ejercicio que le gusta tanto. Ejercicio también que le gusta tanto. Pero claro, a pesar de que ella se muestra bien feliz y tranquila en redes sociales, que es lo que estamos viendo a continuación, vamos a ver las historias que ella ha publicado estos últimos días, paralelamente sigue en el blanco de los medios de comunicación, de prensa, donde sigue estando cuestionada por su rol en la comuna de Maipú. También apareció, como decía yo recién, Joaquín Lavín, su yerno, a defenderla. Estas imágenes que estamos viendo a continuación son imágenes de su cumpleaños. Esto fue anoche, lo celebró junto con su familia, la estamos viendo ahí, me imagino que también los más cercanos. Yo sé que es poco caballeroso lo que te voy a preguntar y es algo que es antiprotocolar, pero... Pero a ver, modérate, modérate. ¿Qué edad cumple Cati Barriga? Te lo voy a decir inmediatamente porque lo anoté. ¡Ay, qué cosa! No se pregunta, no se pregunta eso. La dama nunca se pregunta. Está perfecto, lo dije, lo dije antes, pero como trabajo en el mundo del espectáculo es algo que me llama la atención y que me da algunas licencias, como por ejemplo, preguntar cuántos años celebró Cati Barriga. Aparte que yo estuve de cumpleaños el martes pasado, quiero saber por ahí si somos cotidianos. Es ariana, es ariana, yo le tiro, yo le tiro, a ver, déjame, déjame decir, debe tener unos 48, 48, sí 48. Cumplió, ya, cerca, cumplió 45. ¿45? Ah, no, ahí se alejó un poquito más. Yo cumplí 45, creo que Cati Barriga, yo la veía en Mecano, o sea, puede haber, puede cumplir 49. Están todos errados. Porque Cati Barriga el día de hoy, 9 de abril, cumplió 51 años. No, está como quiere, me sorprende que a pesar de lo mal que ha estado ella a nivel laboral, profesional, los últimos 2, 3 años con todo lo que se ha visto implicada, la Cati se sigue viendo perfecta, casi igual que la chiquilla de Mecano que le díamos a diario todos los días por mega. Oye, ahí estamos viendo algunas de sus publicaciones, ¿no? Lo más lindo, despertar con tus niños, el desayunito, esa cantada de cumpleaños, ese regaloneo, probablemente que tus hijos vienen con el regalo de tu marido, que siempre es buen regalo, o de tu señora, en este caso, ¿no? Vamos a ver con qué se habrá rajado Joaquín Lavín Jr. Ahora, Joaquín Lavín, ¿se habrá despertado temprano o no? Yo creo que la felicito. La felicitó ayer por si acaso, seguro. Pero antes de acostarse. Ahora, de que se haya despertado temprano el hombre, es lo que podemos poner un poco en duda. Eso es algo que nos sucede. Porque dice, tu sonrisa, uno de mis regalos más, no alcanzo a leer, más bellos. Más bellos. Ojo, uno de mis regalos más bellos. Sí, no solamente publicó fotos con sus hijos familiares, sino que también durante la tarde del día de hoy, publicó un video de agradecimiento a todas las gentes que le entregan su apoyo y cariño a diario. Ahí está Joaquín Lavín Jr., ¿sí? Excelente. Oye, linda celebración. Sí, linda celebración. Bonita la torta. ¿Sí? ¿De qué sabor creen ustedes que es esta torta? Es que por lo que parece ser, podría ser... Tres leches. Sí, tres leches. O con manjar, algo con manjar. ¿Habrá mordido la torta pidiendo alguna torta? No, eso es una rotería. No me empieces con la custodia. Y esos deseos se cumplen, ¿no? Sí, los de morder. Vamos a ver, tú, en un año que ha sido vertiginoso, complicado para Katy Barrientos. ¿Se le cumplió el del otro día? ¿Mordió y se le cumplió? Sí, es verdad. ¡Ay, mire! Aparte que está abierto un portal, ¿no? Ahí algo nos anduvo diciendo Adriana Barrientos ayer, a propósito de pedir cosas que la eternidad, que está obligada la eternidad a dártelo. 51 años de vida. ¿Saben si hubo bailongo? Mira, la información que tengo yo es que fue un matrimonio bastante íntimo. Un cumpleaños. Perdón, un cumpleaños, un cumpleaños bastante íntimo, con la persona más cercana, muy familiar. Si vemos en la imagen, no hay más de cinco o seis personas que están con ella celebrando este cumpleaños con la torta ahí. Entonces, no sé, no creo que haya habido bailoteo. Lo que yo sí sé es que fue algo muy descuento, muy cercano, muy chiquitito, ya casi como para apoyar a Cati en este momento más difícil. Perdón, el hecho de que tenga reclusión domiciliaria impide que ella salga a la calle. ¿Pero ella pudo haber hecho una fiesta en su casa? Sí, yo creo que sí. Si esta persona sí quisiera, ella no salga. Si Mahoma no va a casa, tú vas a la casa de Mahoma y ya está, sin problema. Muy bien. Hoy día es 10 de abril, ¿cierto? Hoy día es 10 de abril, sí. Y ella cumplió el 9. El 9. O sea, anoche. Anoche. Claro. Perfecto ya. No, porque estaba un poco despistada en los días. Todas arianas, todas mujeres de carácter, inteligentes, brillantes, te digo. Mira, lo que estamos viendo en pantalla ahora es un... La Adriana Barrientos, por ejemplo, está de cumpleaños la próxima semana, el 16. La Leona, es verdad. Mira, vamos a ver el saludo que envió la Cati hoy día a eso de las 3 de la tarde. Un saludo y un agradecimiento a todos los seguidores que le entregan su cariño a diario en las redes sociales. Mira. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo me detuve un ratito en este día para agradecer todo, todo, todo el cariño que me han entregado. Toda esa linda energía. Esos abrazos a la distancia. Y de verdad se han pasado de lindo. Yo contenta de cumplir un año más, un año más, más fuerte. Un año más con más amor. Un año más con mucha fe, con mucha fuerza. Y de verdad que eso, para mí, hoy día, estar rodeada de amor y de la compañía de todos ustedes, el haber retomado esa comunicación, para mí ha sido muy importante. Así que agradezco cada una de las palabras que día a día ustedes me entregan. Muchas gracias. ¿Cómo la ven? Yo la veo un poco, quizás, para adentro, un poco nostálgica. Sí, totalmente. Es otra Katy hoy en día, creo yo. Sí, comparto contigo. Eso es lo que transmite en ese video. Tu sensación femenina. Sí, sí, totalmente de acuerdo. La veo como que está melancólica. Igual recordemos que ha sido muy intensa la vida de Katy Barriga en este último tiempo. No es para menos, si bien uno, obviamente, siempre debiese estar conectado con el presente, con el día a día, con estar viviendo la realidad y agradecido de lo que tenemos hoy. No es menor, no es menor y cuesta muchísimo poder enfrentar cada día. Está en una reclusión, está, no sé, yo estaba mirando y decía, ¿cómo yo estaría en pijama en mi casa todo el día? O sea, mirá lo estupenda que está. Como en pandemia, que estábamos todos en pijama. Por eso, mirá lo estupenda que está dando este mensaje, agradeciendo. Pero se nota que está con una fragilidad flor de piel. Hubo un toque de atención, recordad que una vez que ya sale la sentencia, obviamente, bueno, la sentencia, este momento en el que ella tiene esa reclusión en su casa, mientras se hace la investigación, se lleva a cabo la investigación, claro, en un principio ella empezó, siguió con su retaila de videos, en los que, de hecho, acuérdate que pedía a quien hubiese recibido pues alguna de estas joyas que se decía o que se especulaba, tal cual, o algún otro regalo, demás, para hacer un poco acopio de información. Y a raíz de eso, y de que algunos de los abogados que llevaban su caso se bajaron de la defensa, yo creo que cambió su táctica, o por lo menos su forma de comunicarse. Ha estado mucho más recluida, ha estado mucho más callada, prácticamente hemos tenido dos o tres publicaciones en estos meses, a raíz, además, coincidiendo con el día, que es precisamente con su hijo, y por lo que padece y cómo lo padece, cómo ella quiso transmitirlo. Yo creo que eso es importante también. O sea, cómo ha bajado decibelios de aquella Katy que era me levanto por la mañana, foto, me voy a... Foto, 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 vídeo, foto, foto, vídeo. No, ahora yo creo que son momentos que considera importantes y que quiere, no sé, compartirlos. Entonces, la capacidad diferente que tiene su hijo, por un lado, y obviamente ahora el día de su cumpleaños. Pero yo no recuerdo cuándo fue la anterior publicación. Y por otra parte, estamos hablando de que se están investigando, en el fondo, falsificación de documento público, de instrumento público, y además fraude al fisco. Cosa que, finalmente, de no salir en una buena posición, de salir de alguna manera culpable, se le viene pesada a Katy Barrido. O sea, yo creo que ella, a pesar de creer en su inocencia y todo, bueno, hay dos posibilidades, es un 50 y 50, ¿no? O queda libre, o es acusada de estos delitos. Y por ende, me imagino que su día a día debe ser de mucha angustia. Es decir, Katy debe estar viviendo unos momentos más duros de su vida. En la agonía de esperar el proceso natural de las cosas. De que se viene el día del juicio. Claro. Ahora, en sus redes sociales, en algún momento yo comparto con Manu. O sea, a Katy Barriga, su equipo ahogado, le debe haber dicho, a pesar de que usted es una comunicadora, a pesar de que está acostumbrada, finalmente, a ir contando todo lo que hace a través de sus redes sociales, bueno, creo que es momento de callar. Creo que es momento de no levantar polvo, porque efectivamente hubo mucha gente que se opuso a que esta medida precautoria fuese en su casa y no en un centro penitenciario, ¿no? Entonces, efectivamente, eligieron Katy, yo creo que aquí lo mejor es estar piola. Ahora, en un día tan especial como su cumpleaños. Ahora, solamente para ir al dato duro, como le gusta tanto a Hugo el dato duro, a nuestra igualina que regresa mañana. Porque él es de la universidad. Que regresa mañana. Hay un punto clave cuando Katy decide no publicar más cosas en redes sociales. Y es precisamente lo que decía ahí tu marito. Cuando ella pierde a uno de sus abogados y sale de la causa, o sea, no sabemos por los motivos, pero desde ahí, desde que ella tiene el problema con uno de sus abogados, con uno de los abogados de su staff, ella nunca más publicó nada en redes sociales, hasta estas semanas que ha vuelto a publicar contenido, pero un contenido que se ve totalmente distinto a cómo nosotros creemos que ella está pasando el arresto domiciliario. Con angustia, con preocupación, pero por lo menos en su cuenta de Instagram... No es lo que se ve. No se ve así. En la primera instancia, Pablo, perdona que te corte, fue como que el público, la gente sintió o sentimos que era como una burla lo que estaba haciendo. Hola, estoy aquí en mi casa, pero mostrando, haciendo yoga, distintas actividades y provocó un rechazo. Sí. Que fue bien criticado. Si hoy día vemos las historias de la Katy de Barriga, también te decís, mira, qué rico estar arrestado así. Mira, veamos las historias que ha publicado estos últimos días, Katy de Barriga, y uno dice, mira, ojalá me voy a tocar un arresto domiciliario con este relajo. No, qué rico estar arrestado. Sí, pero también... A ver. A ver y manzana. Este es un paquete, un... Cujen de manzana. Qué rico, para la familia igual. Yo me acuerdo que todas estas cosas las hacía en pandemia. Sí, pero es que es claro, tenías todo el tiempo del mundo, ni te vestías con mucho, te duchabas a la mañana y el pijama. De hecho, ese queque, mira, ese queque yo lo hice mucho en pandemia, chanchita, y me los comía al mismo día. Y de ahí, de cocina, nos vamos a la costurería. Sus habilidades como costurera. ¿Qué dije yo? Costurería. No, costurera. Costurera o modista o sastra, llámala como quieres, pero... Una mujer llena de talentos... Y siempre rosado, nunca falta. Y siempre rosado. Me encanta, tan fiel a ese color en la calle. Y no te puedo creer, y así, fíjate, o sea, tal cual, coge la tela, hace el hoyito, mete la cabeza, se lo ajusta a la cintura. Manu, hoy en día todo es muy fácil si uno quiere buscarlo en YouTube, porque tienes muchas herramientas. No es como antes que uno tenía facilidades. Hoy en día cualquiera lo puede hacer. De la... Claro. De la sala de diseño, nos vamos al yoga. Al yoga, ¿de qué te reís tú? Al yoga tántrico. No, yoga tántrico. Tántrico sensitivo. Sí, pues. Bueno, pero a ver, repito. La seña, o lo que nos comunica Cati, es que, por lo menos en redes sociales, es que está tranquila, lo está pasando bien, se está dedicando sus días a costurear, a cocinar, a pintar también en otras imágenes. Todo lo que quieras, pero de repente cuando ha aparecido en diferentes programas o nosotros mismos, cuando nos hemos puesto en contacto con ella, Adrián ha hablado con ella, ella en un momento, si tiene que alzar la voz un poco, lo alza, ¿eh? Tampoco te creas tú que está como... Lo que pasa es que, claro, tiene que ser... A ver, tenemos que entenderlo. Yo entiendo que la opinión pública dice, pero bueno, esta medida que se tomó, obviamente, mientras está investigando, para muchos es muy injusta, porque hay otras personas que no pueden estar en su casa tranquilamente, entre comillas, porque obviamente hay, repito, hay una investigación en ciernes, pero está rodeada de los suyos, está... Yo creo que se pasa de otra forma que no cuando estás en una reclusión, aunque sea nocturna, en un centro penitenciario, en una cárcel, o sea, la cosa cambia mucho. Y después también, ¿qué va a hacer? O sea, ¿no publicar absolutamente nada? Evadirse de la vida? Yo creo que en un momento dado está haciendo lo más lógico, lo más escueto, que una persona que también tiene sus seguidores y que tiene, igual que tiene detractores, tiene gente que la apaña, que la sigue, que le envía buenos mensajes de una onda, chuta, darles esa dosis de tranquilidad, estoy aquí y estoy bien. Y por otra parte, si se considera inocente, que me imagino que es el caso... Ella lo ha dicho desde el minuto uno. El por qué, claro, el por qué tener que dejar de hacer sus cosas, es decir, en frente al proceso, es lo que la ley me obliga a hacer, lo respeto, lo cumplo, pero no por eso voy a dejar de hacer mi vida y me parece que también es de alguna manera transparentar y no decir, no, sabéis que como la avestruce, me siento culpable, me pasa algo, me meto la cabeza al hoyo y no saben nunca más de mí. Guardo silencio, como por ejemplo guardan silencio algunas personas que están siendo sindicadas y creo que el que cae otorga, en algún momento. También. Ahora, esto es el mundo cativarriga, ¿cierto? Sí. Esto es el mundo cativarriga, pero en el mundo real, en el mundo paraplelo, no es todo miel sobre hojuelas, porque esta semana el señor Joaquín Lavín salió a defender a cativarriga y le quita el peso a lo que se le está acusando. Mire la gráfica, dice, Joaquín Lavín sale en defensa de cativarriga, compró peluches, pero eso no es fraude al fisco. No, dándole un poco el peso a todas las acusaciones que se le han hecho a la República. Ese caballero que se fue a España por un rato y ahora volvió. Ese mismo fue. Ese mismo fue el suegro. Y que según el libro de Laura Landaeta vio indicios de que lo que se hacía en la municipalidad de las condes coincidía mucho con el mismo modus operandi que se estaba haciendo en Maipú. Lo que pasa es que a lo mejor es cierto que puede que tenga razón el señor Lavín. O sea, eso no es fraude al fisco, pero puede que sea, señor Lavín, malversación de fondos. Que si hay unos fondos destinados para una serie de actividades o de cosas que tiene que comprar y uno termina comprando peluches, joyas y demás enseres, chuta, pues no es para lo que estaba destinado y ahí es lo que se está investigando. Pucha, y ahí muchas veces, no estoy diciendo que sea el caso, quiero ser súper claro con esto, pero muchas veces tú vas y licitas la compra de los peluches y tú dentro de esa licitación pones ciertas cláusulas que va a cumplir solamente la empresa que tú quieres que se adjudique esa licitación, que se la va a adjudicar a un sobreprecio y después el maletín pasa por abajo y así se hacen muchas municipalidades y muchas están siendo cuestionadas por esto. Bueno, me imagino que es... Ojo, insisto, no quiere decir que sea el caso de Maipú, que no sea el categórico en eso. Sí, ahora, es primera vez que Joaquín Lavín, suegro, habla de Cate Barriga, por eso es tan importante y tiene tanta repercusión estas declaraciones en un programa de televisión. Tenemos las declaraciones, pero mira este titular. Joaquín Lavín defiende Cate Barriga. Dicen compró peluches, pero eso no es fraude al fisco. Vamos a ver los cartones de lo que dice Joaquín Lavín porque también es bastante decidido. Manu, ¿me ayudas? Lo que entiende la gente si la fiscalía dice aquí hay fraude al fisco por 31.000 millones de pesos es porque se robaron 31.000 millones de pesos y se los llevaron para la casa. El primer punto es, y lo dice la propia fiscalía, es que no hay ningún peso para la casa de nadie. Esos 31.000 millones de pesos son el déficit municipal. Cuando ella llegó hace X años, seis o siete a estas alturas, obviamente también había un déficit. Probablemente a lo mejor ella lo aumentó. No es que lo haya generado ella. No hay que confundir malos gastos con fraude al fisco. Dicen compró peluches, pero eso no es fraude al fisco. Yo podría decir que es un gasto innecesario. Es mal gasto, obviamente, pero eso se castiga políticamente y por eso la gente eligió otro alcalde. A ver, aquí hay varios puntos. ¿Es un mal gasto esto o efectivamente es un mal fraude? A ver. O finalmente configuraría un delito. Partamos de la base. Puede que haya habido déficit, pero con la experiencia política y en la alcaldía de Joaquín Lavín lo primero que le debería haber dicho Joaquín Lavín, padre, a Katy, es decir, marca cuál es el déficit que trae la municipalidad hacia atrás y del día en que tú te llegas a sentar a ese escritorio. ¿Ya? Como lo hizo Vodanovich. Lo primero que dijo, oiga, aquí hay algo raro, hay 31.000 en contra. Ok, si llegan a haber 32.000 no son de Vodanovich, será 1.000 de Vodanovich. Eso es lo primero que hay que establecer que es raro. Ahora, uno, lo que establece Joaquín Lavín es que no se pilló plata en las cuentas de Katy Barriga por lo menos hasta ahora y esa investigación en teoría se hizo, ok, es decir, no es que se hayan llevado los 31.000 para la casa y estén en la cuenta de Joaquín Lavín Jr. o de Katy Barriga, eso es importante establecerlo también. Solo preguntarte, Marito, pero se pueden ir sacando fuera del país o cosas así o es muy tonto lo que estoy diciendo. Solo pregunto, digo. Y los paraísos fiscales por eso que son tan apetecidos cuando uno por eso pregunto. Claro, tiene malas prácticas y sabe que lo primero que van a hacer es ir a reflejarte tus cuentas. Ahora, no todos están de acuerdo con la opinión de Lavín, ¿ok? Porque le baja un poco el perfil y era que no, el fiscal que está investigando la causa, Eugenio Campos, habla sobre estas declaraciones del exalcalde de las contras. Claro, y responde de cierta forma a lo que dice Joaquín Lavín. Mira. Ahí están. Manuel, ayúdame. Sí. No hay que olvidar que la Corte de Apelaciones respecto a la existencia de hechos que revisten carácter de delito no tuvo duda alguna de que sí. Consideramos que al menos en este estado procesal satisface la norma precisamente del legislador cuando hablamos de malversación de caudales públicos. No es por nada más ni menos que sustraer fondos públicos para sí o para terceros. Fraude al fisco no es sólo cuando alguien se lleva plata para la casa. O sea, en el fondo, claro, a lo mejor no se llevó nada para la casa pero a lo mejor otras puede que sí y es lo que está siendo hoy día investigado. ¿No? Hay más personas que están siendo investigadas también, no solamente ella. Exactamente. Bueno, ahora efectivamente yo no sé si estas declaraciones de Joaquín Lavín le hacen bien o mal al proceso. A mí me parece extraño, perdón, no te voy a responder eso, pero extraño la aparición de Joaquín Lavín en este minuto. Respóndame lo que quiera. ¿Cómo, mi amor? Respóndame lo que quiera. Ay, gracias, corazón. Ay, después te van a... A ver... Coqueteo, coqueteo en directo. Ay, no, no quiero problemas después porque yo no tengo problemas pero después Marito en la casa lo pueden retar. ¿Quién? No sé, por... Los gatos. El reto de Marito es bien largo porque viene... Por... No, no. Pero... No, capaz que... No, me deshubité Marito. Usted me dijo que yo podía responder o... Me, me, me... Claudia Smith siendo Claudia Smith. Me da el dedo y me tomé el brazo. Yo que me meto en la boca del lobo solo también. Oye, ¿no les parece muy extraña la aparición del señor Joaquín Lavín en estos momentos? ¿Por qué? Es que a mí de verdad no me cuadra... Viene la elección. No, mira, la Mariola está más viva que nosotros, che. Dice, vienen las elecciones. Es que de verdad el caballero se... Rara, partió rápidamente para España, estuvo varios años. Sí, yo te diría que años, ¿no? Sí, años. Un par de años. Un año. Que estuvo fuera. No recuerdo ahora. Y aparece ahora y más encima aparece como limpiando un poquito, pasándole, haciéndole un cariñito a la señora Barriga. No sé pero por qué, pero ojo de loca, no se equivoca. A mí algo me huele a que es un momento muy estratégico para ambos. Animales políticos como Joaquín Lavín y Katy Barriga no dan puntadas sin hilo. Esto está súper estudiado por sus equipos. A menos que sea, ¿no será Milhouse candidateándose para Springfield? Pero en esta pasada será un buen aliado Joaquín Lavín para Katy Barriga en estos momentos y cómo también se ve la figura de Joaquín Lavín a nivel social. Hombre, es que tú recuerdas una cosa. Si el libro de Laura Landaeta que está próximo a salir a la venta y según la información o lo que ha ido descubriendo e investigando Laura Landaeta es como ella dice, chuta, acuérdate que ella hizo unos nexos cuanto menos bien curiosos. Imagino que tendrá las pruebas en un momento dado para ver cómo va la situación, pero implica en cierto modo a los Lavín también con el tema de Katy. O sea, a ver, ojo, según nos comentó públicamente aquí en este canal Laura Landaeta. Así es. Ahora, Pablo, en Maipú me imagino que la gente está pendiente de todo lo que está pasando con Katy y que estas declaraciones también deben haber llegado a los oídos de quienes trabajan en la municipalidad. Sí, nos comunicamos con un par de personas del municipio de Maipú, en particular en esta oportunidad con K. Quirós. Ella es concejala de la municipalidad de Maipú y tiene unas declaraciones bastante importantes con respecto a lo que dijo Joaquín Lavín sobre este caso Katy Barriga. Las vemos y a la vuelta los comentamos. Mira. Me parecen por lo bajo irresponsables y engañosas las declaraciones que dio Joaquín Lavín respecto de la demanda en contra de la exalcaldesa Barriga haciendo haciendo una alusión a que lo que se persigue serían malos gastos en vez de delitos. Aquí hay que pensar que hay una demanda del Consejo de Defensa del Estado en contra de la exalcaldesa en donde se persiguen tres delitos claros. Por un lado malversación de fondos públicos, fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Pero lo que me parece más grave además es que obvía que en la audiencia en donde le dieron la medida cautelar a la exalcaldesa el juez de garantía dijo explícitamente que habían pruebas fundadas que nos hacían pensar que esos delitos sí ocurrieron en la comuna de Maipú. El llamado es a dejar de bajarle el perfil a estos delitos. La comuna se vio muy afectada y quienes más se vieron lastimados por esto son los vecinos y las vecinas de la comuna de Maipú quienes están cansados de que personas como Joaquín Lavín nieguen toda esta realidad que en el fondo todavía estamos tratando de salir de ella y estamos persiguiendo activamente la justicia. Ahí está la consejala Cáquirós que el mensaje que manda es dejar de bajarle el perfil al caso Cati Barriga porque está demostrado que de que existen pruebas de los delitos que hay. Es decir es obviamente un proceso que se debe respetar por parte de toda la ciudadanía. La justicia hoy día se está tomando ese tiempo precisamente para deliberar si Cati Barriga es inocente o es culpable y en ese proceso obviamente nosotros vamos a estar muy encima y llevando hasta su casa toda la información de lo político y del mundo del mundo paralelo de Cati Barriga. Así es. Muy bien. Muchas gracias Pablo este aplauso es para ti. Señoras y señores nos vamos a ir inmediatamente con otro de los casos que ha llevado y que ha llenado por supuesto portadas de los medios de espectáculos y que ha llenado la agenda de muchos programas. Esto es un último minuto y lo trae Manu González. Dícese del estado laboral de una mujer muy importante por estos días en la farándula nacional. Ha sido un polémico triángulo que en principio fue negado que después tuvimos que ir sonsacando poquito a poco y sí desde este mismo programa les fuimos revelando y a continuación ya saltó a todos los portales y a todos los medios como uno de los escándalos también de esta presente temporada. Bien, hacía referencia a que también este caso ha ido salpicando a sus integrantes de diferente forma y es que el polémico triángulo de Carla Jara, Francisco Kaminsky y Camila Andrade suma un nuevo episodio. ¿Qué pasó ahora? ¿Recordarás? Cuando se estaban calmando las aguas. Aquí, aquí no hay nada calmo. Aquí está todo zozobrando y no te digo nada. Tú recordarás que Camila Andrade junto con Francisco Kaminsky eran parte de la caja de Pandora programa de la red. Un delicioso. Efectivamente, eso les hizo a que tuvieran muy buena relación y que incluso los viésemos animando no solamente en la pantalla sino en diferentes eventos juntos donde hay que recordar que incluso os culo se dieron a la vista y paciencia de todos cuantos estaban disfrutando del evento. Jugando que sí, que no, que sí, que no. La gente del programa todo el mundo vio que había una muy buena relación, que había muy buena onda más a mí, me juran, me comentan que tampoco había una suspicacia especial en que pudiera estar pasando algo entre la pareja hasta que estalla el rumor y en ese rumor primero se nos dice que Carla Jara y el señor Kaminsky se habrían separado. Obviamente, lo más importante era ir a la fuente y ahí es cuando primero se habla con Carla Jara, Carla Jara nos lo niega en primera instancia, nos dice que no ha pasado nada, que ellos están bien y nuestra compañera Adriana Barrientos se pone en contacto con Francisco Kaminsky que le confirma que efectivamente que nos dice la frase que detona la frase que detona todo lo que viene a continuación, Manu González. Era una decisión que había tomado él mismo y que ¿cuál es la frase? No había terceras personas involucradas. Ahí está. Todo parecía que estaba ahí, que estaba bien, que simplemente era el término de una relación, de una pareja que llevaba ya años, 11 años juntos, un hijo, el fruto común entre ambos y que bueno que las cosas del destino y ese desgaste que podría darse por el mundo de las relaciones, pero ahí es cuando salta ese mismo fin de semana la alarma porque el entorno de Carla Jara y la propia Carla Jara habría sindicado a esa buena onda, a esa buena actitud, a ese compañerismo, a ese donde hay roce, dicen que también hay cariño del señor Kaminsky y la señorita Andrade. Yo no sé si por el suite tenemos un video de un evento que parece ser que fue el que ya pegó el puntapié inicial a toda esta polémica, pero fue un jueguecito que cuanto menos llamó mucho la atención y me imagino que también la suspicacia de Carla Jara. Aquí yo no le quiero bajar el perfil ni mucho menos, pero me he visto en esa situación. Y te desvistes también. Y se los conté, ¿no? El decir es un juego que se da y que te lo pide el público cuando uno anima un festival en pareja, en dupla. Lo cual no quiere decir por mala para mí que yo haya tenido algún romance con cada una de las chiquillas con las que me ha tocado animar. en este caso, en este caso, al parecer y a juzgar por las imágenes, hay una mano por ahí que podría darnos ciertas luces de algo más de confianza, pero que tampoco dice nada. O sea que la física se ve y la química también. O sea, en las redes sociales la gente decía que había química, que había una cosita rica, una onda onda en ese jugueteo del beso del festival de esos pillitos que fue en enero. O sea, tampoco la gente en redes sociales no es tonta. O sea, puede ver y asemejarse a una figura de lo que está viendo. Yo hablo de esta pareja y me siento como el público. Los veía ellos dos y los veía como acalorados. Como que pasaban cosas a través de la pantalla se notaba. ¿Y por qué se echa aire? Porque me empiezo a calentar así como que la temperatura se me eleva. Se me eleva solo de verlo porque es muy rico cuando uno ve que hay conexión entre... Por ejemplo, entre Mario y yo hay una conexión pero los dos sabemos que esté a un metro de distancia porque si no todo se enciende. Claro. ¿Lo tenemos claro? Sí. Entonces, por eso la cosa... Pero Mario se convirtió contigo. Mario, te estoy comprometiendo. No sé con qué he pedido. Te estoy comprometiendo. No, soy más soltero que nunca, Claudia. ¡Ay, qué pena! Y está en Santiago, no en Brasil. Pero todos están en plomo. Todos están en plomo. Pero, por ejemplo, si estoy en Santiago y no en Brasil, lamentablemente... Viste que los camarógrafos de repente lo notan y empiezan a pinchar así como... Dicen, mira como la mira y taca. ¿Es que te puedo decir algo? Y empiezan a pinchar ahí. ¿Te puedo decir algo? Y esto a propósito de acontecimientos muy cercanos. No hay nadie más sapo en un equipo que el camarógrafo. No. No, ya te digo yo. Y sobre todo el tío Marcelo, que su cámara tiene sensor para las cosas cuando está todo pasando. Todo pasando. Y Mateucci que está más calladito. Y Mateucci también. Hace días que veo a Mateucci extraño. ¿Por qué? No sé. Yo le veo con pantalones. No, sí, Obviamente siempre está vestidito. Está muy bien Mateucci, pero lo veo... A ver... ¿Cómo es esto? Lo veo así un poquito como... No sé si se han percatado de eso. Está como un poco aislado. Se puso rojo. ¿Te salió competencia? Se puso rojo. No le alcanzamos con ninguna cámara. Mejor. Me gusta el bajo perfil. Y con la pluma tampoco llega. Ahí llega, bro. Ahí está. Mateucci. 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 en Mateucci Express. No importa. No viene con los accesorios. Marito, ¿cómo dice eso? Por Dios. Yo prefiero las penas. Pero Mateucci, vos cualquier cosa avisa que nosotros te podemos apachachar. Veamos entonces. Atento a tu radar, Claudia Smith. Y ustedes en su casa también. Porque a ver si ahora son capaces de notar si aquí hay chispas, si hay germen, si hay calorcito, si hay cosita buena, si hay eso que se tiene que tener en... A ver. Si son chipeables. Ay, Dios mío. Hay un coqueteo claro ahí. Ah, ¿podemos hablar? Se peina. ¿Sabes que estamos luchando? Mira cómo le toma la mano a la cintura. Le dice estoy lista, pero no quiero. Le cierro la falta para que... El coqueteo. Bueno, ya. Me río. Me río. Dientes, dientes. Bien brillantes. Haciendo juego con el pelo del tío Cami. Y ahora van y... Toma. Todo lo que es el ósculo. Labio a labio. Sí. Esto como que así. Así como que le agarro así y así. Y así. Que yo no llego. No llego. La cara, Mario. Ay, Marito, Dios mío. Yo por este equipo usted sale, lo hago todo, me sacrifico, pero eso ya. Fernando González. Don Luis, don Luis. La academia de Fernando González. Esto es actuación. Actuación. Si arreglamos mi contrato, todo bien, don Luis. Es cuestión de plata solamente. Escúchame. Aprovecha que era su único y el lado. No, pregúntale al título. No, pregúntale al título. Escúchame, ¿y esto habrá sido practicado? ¿Salió de forma natural? Porque dice por ahí que con sentimiento había. No, sentimiento. Y sentimiento también. Sentimiento entregaron. ¿Cómo poder después de vivir este momento cortar esa onda? No sé, yo creo que me voy atrás al camarín y a mí me siguen pasando cosas de todas maneras. La mano en la cintura, yo que te digo, mira, la mano en la cintura, yo creo que ya habla de cierta confianza. Sí. Que puede ser de compañeros de trabajo, sí, puede ser de compañeros de trabajo. Mira, esa manito ahí, yo te diría que sí puede ser un indicador de coquetería, de galantería, de confianza. Este análisis no lo había hecho en mi vida. Porque yo conozco a Francisco y no sé la verdad, o sea, no sé si es que tiene algo con Camila o no. Por eso yo solamente estoy hablando de lo que estoy viendo en pantalla, ¿ok? para que no se malentienda. ¿Hay confianza? La hay. Dale confianza a un animador y bueno, tú sabes cómo terminan las cosas, te lo digo ahí. No, 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 pero tranquilidad, tranquilidad. Hay confianza, hay confianza. Lo otro que me parece interesante es que para mí, esto es una opinión súper personal, no hay nada que me diga a mí más que una mujer me está coqueteando que se arregle el pelo. o sea, la tomada de pelo, el tomada te la puesta y la arreglada, yo en mi interior, estoy diciendo algo que me va a jugar en contra porque después no lo van a hacer y para mí es un gran indicador y es muy sutil. Marito, vos decís estoy al 50%, ya voy avanzando. Empezamos la manita por el pelo y vos decís Marito, ya voy avanzando. Claro, uno dice, bueno, aquí esta mujer efectivamente. y la sonrisita cocoroca esa que como que esos ojitos que hace Camila ahí en el video porque de verdad también, como que está todo dicho ahí. También, ahora lo otro que me parece es que yo, yo también, yo voy a hablar todo el rato por mí. No, si usted, el libro gordo de Petete no, el libro gordo de Mario. Si yo estoy casado, no pongo la mano en la cintura, más bien la tendría atrás, que es como el atrás sin golpes y trataría de que este beso para cumplir con la gente y no ser el aburrido que no juega un poquito este juego pero voy y hago esto ¿no? Listo. Listo. Eché la colita para atrás, manito atrás y es ahí, mira, y es ahí, y es ahí. Ahí nomás. Ahí hay beso con presión. Claro, porque ahí en el fondo uno dice, bueno, atrás sin golpes, se cumple con la tradición. Pero mira, vamos a tirarle un salvavidas a Camis, aquí, porque yo creo que él, obviamente, siempre está acostumbrado a trabajar en eventos, todo, un gran profesional en lo que todos conocemos, él puede haber mirado, no sé, por ejemplo, a Rafael Araneda en los momentos que hacía toda esa performance con Eva Gómez, con Carola, con Carola, entonces claramente quizás esto de la manito, esto es como de una actitud caballerosca, caballeresca, caballeresca, caballeroca, o como lo que sea, va a agarrar a la yegua, señora, va a agarrar a la yegua, el caballeroca, y él quiso hacer como todo este juego de seducción, como que puso básicamente todo su conocimiento en el escenario para hacerlo mejor, pero no es mucho, yo te voy a hacer una pregunta a ti, no quiero escuchar lo que están diciendo allá, agarraron vuelo y están bravísimos, yo le digo, y quiero Francisco que sepas que esta pregunta me la están soplando arriba, no es que yo sea mala leche, sácate los pillos, si en este festival en primera fila estaba sentada Carla Jara, como pasaba en el festival de viña, como pasaba en el festival Carla Jara sentada, ustedes creen que la actitud de Francisco Kaminsky, la actitud de Francisco Kaminsky, mira como te están soplando, yo estoy escuchando, por eso hace así Marito, por eso hace así, hubiese sido la misma, vas bien Mario, hubiese sido la misma, sube la Carla y le da un, Claudia Smith, para puntapié cada uno, no, yo creo que no habría sido la misma, pero es que sabe lo que pasa aquí, es más, yo creo que aquí Carla con Kaminsky, imagino yo, ya estaban separados, imagino yo, para que él pueda llegar y actuar así abiertamente en un escenario, porque yo soy de la onda de Manu, y la onda de Manu es que a mí esto del besuqueo ahí arriba del escenario, cuando hay un matrimonio, hay hijos y todo, no me va, no me va mucho, yo soy muy suelta, pero dentro de mis cuadras, dentro de mis cuadras, dentro de mis cuadras, íbamos también, íbamos también, explica por favor que eso desuelta a ustedes, pero claro, ustedes me entienden, todos los chiquillos me entienden, uno tiene como, ¿entendés? cuando estás casado, cuando hay hijos, porque yo no sé si me gusta este show que, Manu por Dios, no sé, no Marito, porque tú eres un hombre libre, por ejemplo, y tú puedes hacer lo que quieras con el consentimiento de la otra, pero cuando ya estás casado, cuando hay hijos, yo recuerdo, pero clarísimo, cuando Marcela Bacareza en algún minuto, dijo públicamente, que una de sus hijas no se sentía muy contenta con este show que se hacía en el escenario del Festival de Viña y efectivamente yo, de verdad que no estoy muy de acuerdo, me parece un poco... No, y además, recuerda la pose Marcela sentada en primera fila viendo al Rafa y cuando Marcela te coge y se te pone a ir con la mano en la sien, casi como que miro que no miro y luego me quedo mirando como fijamente, pero sin ver. Manuel Bacareza, Manuel Bacareza, sí. Bancareza, Bacareza. Ahora, por ejemplo, es una televisión festivalera, se hacen todos los festivales, yo prefiero eso a que por ejemplo hay que dejar pasar la tentación. Pero cuando hay algo que ya empieza a estar, porque como bien decía Claudia, en principio, de quien tenemos más información es de Kaminsky y Kaminsky supuestamente lo que dice en su entorno, incluso él, ha dicho alguna cosita por ahí suelta, es que llevaba una relación que llevaban ya hablando de este tema o que ya estaba sobre la mesa varios meses atrás, que realmente el que toma la decisión es él, pero parece ser que Carla no se había enterado y que esto que ocurrió en el mes de enero, obviamente a lo mejor estaban separados, pero no lo sabía la opinión pública y lo que está viendo la gente en su casa es a una pareja que se va de vacaciones, que están juntos, que tienen buena relación con su niño, con todo, y luego usted eso. que me llegó Manu, me acordé, de una información que me llegó, que al parecer, al parecer, mientras esta parejita estaba haciendo su trabajo, ay qué rico trabajar así, bueno, para qué mentir, pero mientras estaban haciendo su trabajo en este festival, al parecer, Carla estaría descubriendo algo, 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 descubriendo algo, sí, unas pruebas, evidencia, que hoy en día sería lo que tendría, claro, sería como su carta bajo la manga, lo que tendría tanto a Camila en un silencio absoluto y a Kaminsky no sabiendo para dónde ir, ¿por qué? porque mientras ellos lo pasaban bien, algo, descubrió Carla, que es lo que ella hoy tiene ahí, donde estos dos hagan algo en falso, pájate las pruebas al aire, me acordé de eso, mira, si aquí hay algo que llama la atención, es el silencio de Camila Andrade, uno dice, aquí, si yo no tengo nada que ver y efectivamente soy solamente compañera de trabajo de Francisco Kaminsky, ¿por qué no salir con fuerza al paso de todo rumor? Es decir, mi relación con esta persona es de amistad, si es que, es de compañerismo, si es que, es decir, trabajamos juntos en un programa de televisión y de ahí en más se apagan las luces, cada uno para su casa, chao, chao, buenas noches, hasta luego. Y precisamente por eso, quien fue nuestra compañera, Cecilia Gutiérrez, nos aclara esta situación en el siguiente video. Hola, sí, efectivamente, yo conté ayer que Camila Andrade había decidido mantener el silencio porque tiene miedo de la reacción de Carla Jara, lo que pueda mostrar, si hay mensajes que la puedan comprometer, además, tengo entendido que no lo está pasando nada de bien, que han sido días muy difíciles para ella, para su familia también, para su familia la más cercana, que incluso están en Santiago para acompañarla, entonces, por eso ha decidido ser la única persona en todo este triángulo amoroso, cuadrado, diría yo, porque hay cuatro involucrados que no ha hablado porque siente que Carla es un poco impulsiva y que puede tener alguna respuesta que pueda perjudicarla. Y todo eso, obviamente, llega al público, llega a la opinión pública que también se hace una idea y hay que entender que en quien sale cuanto menos, en primer lugar, peor parado es el señor Francisco Kaminsky porque la gente y sobre todo, ojo, yo de forma bastante unánime, apoyan a Carla Jara, apoyan en el sentimiento, obviamente, y apoyan también ese, en primer lugar, salvaguardar su matrimonio diciendo que no pasa nada, pero luego, ante las evidencias y me imagino que ante la presión también del propio público, decide decir que sí, que efectivamente, que están separados y que hay una tercera persona involucrada y que esa persona no es ni más ni menos que quien sería su compañera de trabajo, la señorita Andrade. Pero seguimos en esta historia porque precisamente con el revuelo popular que se hace y que se crea y que se genera es cuando nos enteramos que tanto Francisco Kaminsky como Camila Andrade dejan de estar presentes en el programa que animaban y que estamos junto a Marilyn Pérez, juntos. En un principio se dijo que estaban congelados. A mí desde el canal me dicen solamente que estaban tomando unos días porque Kaminsky estaba preparando su programa nuevo que empezó el domingo pasado y por el otro lado que Camila Andrade se habría pedido unos días porque esta situación la tenía cuanto menos, como bien dice Cecilia, desbordada. Pero, dos días después y estamos en el miércoles pasado, recibimos la noticia de que el señor Francisco Kaminsky es desvinculado de la caja de Pandora. de forma definitiva, deja el espacio y solamente estaría presente en ese nuevo programa que empezaba que es ese reality Quieres ser mi socio. Hasta ahí todo correcto. De Camila Andrade no se sabía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el viernes pasado Camila Andrade tuvo una reunión con la plana mayor de la red y de su programa que hay que entender que es una producción externa pero que se emite a través de la red. Reunión que ayer nuevamente se retomó para darle un punto a esta situación y ver qué es lo que podía pasar con la caja de Pandora ya que Kaminsky no iba a estar más presente con ellos en el programa. Lo que entiendo, Manu, es que en el fondo Camila se acerca a las dependencias de la red para poder ordenar programar su vuelta a pantalla luego de estos días de descanso. Esa era la intención según lo que Camila pensaba de esta reunión. Efectivamente. ¿Por qué? Porque en algún momento la red lo que comunica es sacamos a Francisco Kaminsky porque queremos darle un corte femenino. ¿No? En el que de hecho corte femenino que fue un comunicado que además hizo público la red se hablaba incluso o se empezó a rumorear que había dos nombres de dos mujeres conocidas animadoras que podrían llegar al espacio y ser las animadores oficiales del programa. Fíjate que precisamente aquí tenemos tras polémico quiebre con Carla Jara Francisco Kaminsky aclara su situación en la red. Estará una semana fuera. Esto era previo previo a que llegase el comunicado de la red desvinculándolo ya del programa. Y esa semana en la cual Francisco Kaminsky no solamente estuvo fuera de pantalla en la red sino que también se ausentó de la radio. Sí. Pero estaba grabando los nexos de su nuevo programa que empezaba el domingo. Todo iba bien hasta el viernes que hay esa reunión con Camila Andrade. Ayer se retoma esa reunión y hay una resolución a la misma. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hombre. No llegaron a acuerdos. Se hablaba de que podría llegar Carola de Moraz como animadora. Se hablaba de que podría llegar Tom Katomisic como animadora. Carola de Moraz consultada nos dijo que a ella en su momento la invitaron al programa pero que nunca le han ofrecido la posibilidad en un momento dado de animar el espacio que ni siquiera lo ha valorado porque no le ha llegado esa propuesta. Tom Katomisic parece que de momento tampoco estaría presente en la caja de Pandora por otros compromisos que tiene y porque además tendría que valorar proyectos. pero la noticia nos lleva a hablar y a decir que Marilyn Pérez sí que estará en la caja de Pandora pero Camila Andrade no aparecerá en las grabaciones de la caja de Pandora. Pero ¿cómo, Manu? fuera de momento del programa no va a estar igual que Kaminsky el precio que hay que pagar por estas situaciones por el peso de la opinión pública por un momento dado esta situación que les ha llevado a este momento. Pero ¿cómo, Dios? Me dicen que Camila no grabará la caja de Pandora que no ha sido desvinculada tal cual de la red porque hay que entender como os he dicho que es una producción externa que se emite en la red pero al mismo tiempo que no está ella prevista en ningún otro proyecto del canal. Al menos por el momento no hay nada para Camila Andrade. O sea que efectivamente estaría fuera de la red. Así es. No se puede decir de la red directamente porque ella al parecer su sueldo su contrato no es trabajadora de la red es trabajadora de esta producción externa pero realmente el programa por donde se emite es de la red y donde la vamos a ver fuera de momento es de la red. Reubicada en algún otro programa de esa estación televisiva lamentablemente no. O sea ¿fue desvinculada de la red o de la productora que hace Caja de Pandora? Se puede decir que en principio no grabará Caja de Pandora no estará presente en la Caja de Pandora más adelante podría estar en otro proyecto pero de entrada no hay ningún programa para Camila Andrade ahora mismo en la red. Si se le quiere dar un corte femenino a este programa la afecta lo que está viviendo hoy día a nivel público y esta acusación de ser una tercera en discordia? Si me lo preguntas a mí yo creo que sí. ¿Vieron los comentarios que se generaron en las redes sociales de Caja de Pandora? Muchos y sobre todo precisamente por lo que tú decías contra Camila Andrade que la ha tratado muy mal y yo creo que por eso primero pidió unos días para estar en su casa tranquila ante la situación que le estaba ocurriendo pero es que al parecer la situación le ha sobrepasado absolutamente y al final habría decidido que era mejor que diese un paso al costado de momento. Pablo Candia buen alumno levanta la mano para hablar esperamos que esto se dé más seguido porque pensé que estaba tutito pero bueno Pablo Candia se cree mino Pablo Candia se cree mino y está demasiado regio la verdad que tengo un poco de rabia al mirarte me da rabia porque no puedo hacer nada contigo pero bueno ¿qué pasó Pablo Candia? oye se te está secando el pelo me dio calor me dio calor no estamos estamos en horario de protección al menos te recuerdo que también se repite el programa a la tarde es que no sabes lo que me gustas Pablo y no puedo hacer nada contigo no sabes la impotencia que nos da eso a las mujeres ¿cierto Marito? oye no se ponga celoso música de tensión por favor Dieter porque hoy día me comuniqué con una fuerte una fuerte una fuente una fuerte fuente y fuerte mujer y fuerte también una fuente muy cercana a este equipo al de Caja de Pandora al de Caja de Pandora y de cierta forma también cercana a Camila Andrade y yo siento esta es mi impresión después voy a decir la información que tengo pero yo siento que a Camila Andrade le están haciendo la cama y están siendo muy pocos hombres pero no diga no diga eso que suena como en esta ocasión un poquito haciendo la cama no, no salga de ahí salga de ahí están siendo muy pocos hombres con Camila Andrade ¿por qué? ¿qué pasó? le están haciendo la cama ¿pero por qué dices eso Pablo? según la información que yo tengo que pude recabar hoy durante la tarde me dicen que a Camila y lo que siente ella según la fuente que me están dando lo que siente Camila es que a ella la extorsionaron ¿cómo? ¿cómo? de cierta forma me dice esta fuente que la habrían extorsionado de cierta manera ¿y por qué digo esto? porque como muy bien dijo Manu ella tuvo dos reuniones con el equipo de la caja de Pandora en la primera reunión le exigen efectivamente que ella dé una declaración que ella hable del tema para así poder bajar la temperatura la densidad y volver al programa Camila Andrade no acepta esta propuesta perdón que se incorporara al programa pero evidentemente hablando se tocara el tema obvio que ella hiciera un comunicado que hablara que era la cara respecto a lo que está pasando ella no quiso no estuvo de acuerdo esa reunión quedó hasta ahí le dijeron bueno esas son las condiciones le habrían dicho si tú quieres volver al programa es necesario que tú nos des un comunicado y que hables y que te pronuncies respecto a esto y rompas el silencio la reunión del pasado viernes esa fue la reunión y ahora nos venimos a la reunión de ayer lunes efectivamente ayer tuvo una reunión perdón hoy día en la mañana hoy día tuvo una reunión y finalmente le dicen mira Camila sabes que en verdad olvídate de de este comunicado olvídate de hablar le vamos a bajar un poco el perfil a esto y no vas a volver al programa hasta cuando mira lo que te voy a decir hasta cuando entre Tonka Tomisich el día que entre a Caja de Pandora como conductora Tonka Tomisich tú vas a volver junto con ella ese día pero tu entrada va a ser más bajo perfil porque todas las noticias van a estar encauzadas obviamente al regreso de Tonka Tomisich o sea no va a entrar nunca como diría el gran guisador el día el punto el punto es que Camila Andrade evidentemente sabía que Tonka Tomisich jamás iba a llegar a la Caja de Pandora que eso es totalmente falso entonces lo que me dice mi fuente es que Camila siente que ella fue extorsionada por el equipo de la Caja de Pandora una por exigirle hablar y después bajarle el perfil a esta exigencia a este comunicado que le pidieron y decirle no sabes que no vuelvas tú vas a volver cuando entre Tonka Tomisich que eso realmente jamás va a pasar y ojo eso no es todo más encima a la Camila le estarían debiendo cuatro meses de sueldo porque no se lo pagan desde diciembre aproximadamente o sea ha trabajado gratis estos últimos cuatro o cinco meses no te lo puedo creer bueno de conocimiento público bueno pero digamos también que o sea trabajos trabajos pero aclarémosle a la gente que van a trabajar dos veces a la semana Manu o sea no es un programa que no estoy justificando que no le paguen por favor que se entienda pero no es un programa que van todos los días a trabajar van dos veces a la semana graban los programas en un día se graban los de todas las en dos días o tres se graban toda la semana claro pero en su tiempo en su tiempo no por supuesto llega un acuerdo y finalmente yo creo que hay un salario vago por medio es que no te paguen chuta es complicado pero es algo de conocimiento público o sea hace mucho tiempo que la red y en este caso una productora externa que es la que hace Caja de Pandora viene con algunos problemas económicos años sin ir más lejos bueno la red paró yo te diría que en por ejemplo acá uno de nuestros compañeros camarógrafo viene de la red ¿cuánto le quedaron debiendo? 400 como 10 palos ¿cachai? entonces bueno ha sido una práctica en el último tiempo que lamentablemente ahora cuando de parte de la producción del programa le dicen a Camila tú vuelves y tienes que hablar es más o menos lo que se acostumbra cuando uno se ha visto en una situación cuanto menos complicada en una situación que es polémica que es de interés público y que en el fondo hace que esa misma situación te saque de pantalla bueno a tu vuelta tómate los días que necesites tranquilízate que las cosas decanten pero a tu vuelta siempre uno tiene que además aprovechar tu casa para poder hacerlo en comodidad muchas veces te dicen oye no hables con otros medios espérate y lo hace aquí en tu casa entrevistado por algún compañero por algún periodista donde lo vamos a hacer de la mejor manera para que tú puedas explicar lo que está pasando entonces tampoco me parece yo no lo veo como una extorsión lo que sí es que frente a la negativa a lo mejor de Camila que es precisamente hablar del tema como ha guardado silencio y no lo ha hecho para ningún medio a lo mejor de la producción dijeron bueno sabéis que más no quiere hablar pero no la vamos a poder meter en pantalla bien porque si no habla del tema pero sabéis una cosa nuevamente la pregunta es porque no quiere hablar y ahí vuelve a trabajar al ataque me encaja lo que tú me estás diciendo porque ves uno tiene una información y la información como tal el titular sería que obviamente Camila Andrade sale también de la caja de Pandora como al mismo tiempo también salió en primer lugar el propio Francisco Kaminsky o sea ambos estarían fuera de la producción pero es que claro si ella no habla y cuántas veces nosotros le hemos dicho pero por qué Camila Andrade no habla porque tiene que ir cargar ella precisamente con una situación que si en un momento dado están saliendo como pareja o como amigos o ha pasado cualquier cosa y el señor Francisco Kaminsky en un supuesto le ha dicho no si yo estoy libre yo estoy separado o sea no habría ningún problema si ella ella no tendría que estar cargando con este peso pero claro si en principio se dice que Carla Jara podría tener material que confirmaría esta relación de Francisco Kaminsky con la señorita Andrade todo cambia y todo calza apoyo como dice la canción o sea aquí no hay vuelta de hoja más es y voy a transparentar a mí esta mañana yo esta mañana miércoles me fui a hacer mi podcast con Cecilia Gutiérrez como todos los días y resulta que durante la mañana recibimos llamadas telefónicas de diferente gente preguntándonos si nosotros teníamos o nos habían llegado dos fotografías que deben de estar circulando ya en algún portal de este país a ver al tiro en el cual se vería efectivamente a Camila Andrade y Francisco Kaminsky juntos no sé no sé la tesitura ni la forma ni la manera ni cómo porque yo les dije que yo no había visto esas fotos cuando explota esta noticia inmediatamente se filtra una foto que es como en un pub como en un restaurante es como un bar como con mesa baja que aparece en ellos dos y que claro uno dice como compañeros de trabajo salida de equipo fuese lo que fuese de alguna manera o lo mismo que estamos viendo un beso que finalmente obedece a una instancia que tiene que ver con tu trabajo ¿ya? y esto otro también una salida que puede ser de equipo y una foto a los dos conductores del programa pum ya los portaban llenos de compañeros alrededor entonces hay que tener cuidado con eso sí, no, no pero yo que nos haya llegado a los dos no, simplemente digo la pregunta la pregunta si nosotros oye, vosotros tenéis conocimiento de esto y digo, pucha yo la verdad no lo tenía a decirle quizá un poco sabía un poquito más y dice, oye os ha llegado tenéis la fotografía que al parecer sacó un usuario una persona X sin más y digo, pues yo la verdad es que no no he visto nada pero es curioso quién lo pregunta y cómo lo pregunta y con la insistencia que lo pregunta y si ahora nos calza con que efectivamente podría haber alguna prueba chuta es que de verdad dos y dos son cuatro pues no son ni tres ni siete sí ahora dentro de las cosas que va comentando la gente ¿no? dentro de las opiniones que la gente va dejando en los portales relacionados con esta noticia que estamos hablando hay mucha gente que echa el tiempo atrás y echa el tiempo atrás de una manera en la cual citan a Camila como una mujer que se ha visto involucrada en la separación de algunas parejas ¿ok? incluso y lo digo con conocimiento de causa porque en algún momento estuvo involucrado un amigo mío Carlos Lund que era casado de Cari Bastías de Cari Bastías ¿no? muy conocida como princesita en la chica del reality en la chica del reality ahora en ese momento sí se les indicó a Camila como una de las personas que separó a esta pareja y destruyó un matrimonio ¿ok? luego se le pregunta a Camila Andrade sobre esta situación yo también tengo algo importante que decir pero primero los quiero invitar a escuchar un audio y es como Camila Andrade relata cuando se le pregunta ella contesta a propósito de esta situación de haber roto un matrimonio anteriormente ¿cuáles son los costos de emparejarse con un hombre casado? cuando usted quiera señor director María Jesús Vallejo dice oye Cami ¿cuáles han sido los costos de emparejarte con un hombre casado? ¿what? aquí tengo la duda perdona no somos muy metidos pero un hombre casado ¿estás emparejada con un hombre casado? sí ok sí está en un periodo de cese de convivencia es decir está en tramitación de separación que se debería cumplir en un tiempo más y no voy a dar más detalles porque me parece que algo que no tiene por qué la gente me pareja no un personaje público a sesión de mí ¿cierto? es que el costo más grande es es la exposición fíjate porque la gente los medios de pronto crean una realidad paralela y eso hace mucho daño y aprovecho incluso esta instancia esta plataforma para decir sin dar nombres pero hubo un programa en particular importante de la mañana con animadores importantes con panelistas importantes en donde ahondan esta noticia y faltan a la verdad absolutamente pero Cami yo creo que yo creo que deberías decir el nombre de ese programa si ese programa habló y faltó a la verdad de tu intimidad ¿por qué no? si echas tu espacio para decirlo lo que pasa es que no lo hice en ese instante porque creí que no como el que cae otorga a mí se me parece una estupidez yo en ese minuto preferí guardar silencio porque estaba muy herida me duró mucho a mí se comprometió a mucha gente hay niños de por medio y la verdad es que fue sumamente duro y sigue y sigue siendo porque parece que la historia se repite oye y en bienvenido hacían farándula eso me sorprende me desayuno me desayuno primeramente ahora la situación puede ser muy parecida porque fue Hugo Valencia compañero de nosotros que nos tapa para poder haber dado antecedentes y haber aportado un poco a esto es súper parecido a lo mejor a lo que está pasando hoy día con Camila Andrade le parece una estupidez que el que cae otorga porque ella en este momento está guardando silencio ahora importante porque estuve justamente ayer viendo el partido de Colo Colo con Carlos Lul que es la persona que usted está viendo en pantalla es la persona que usted está viendo en pantalla algunas fotos estamos repasando ahí atrás algunas fotografías y lo que Carlos me dice a propósito de porque obviamente este tema salió a colación y lo que Carlos me dice te pido un favor amigo me dice yo con Camila no hablo no tengo ni mala ni buena onda no hablo hace mucho tiempo me dice pero por lo que está pasando hoy día me parece súper importante y de hombre salir a aclarar lo siguiente y es que yo llevaba casi un año separado viviendo fuera de mi casa viviendo en un departamento con un amigo cuando recién conocí a Camila Andrade entonces por lo menos en lo que a mí respecta y mi historia de amor con ella fue absolutamente soltero soltero claro no me había separado de papeles que es lo que contesta Camila ahí pero efectivamente Cari ya había rehicho su vida con otra persona yo en el fondo empecé a salir luego de un año conocí a la Cam y nos pusimos a pololear pero ella en ningún momento intercedió en mi matrimonio ni fue la culpable de mi separación ni fue una tercera en discordia es decir para que lo súper aclares y cumplo con esto porque lo vi afligido porque me parece que tiene un cariño importante por Camila Andrade y que en este caso está cargando con un estigma que por lo menos con lo que a mí o lo que a mí respecta no fue así ¿ok? eso es súper importante o sea esa información que tú estás dando es súper actual esto pasó ayer es un muy buen dato que finalmente aclara un poco la situación y saca un poco del margen de esta noticia Camila Andrade porque claro se quedó con la idea de que se quedó con la idea de que Otachada derruba marido y lo que te está diciendo ahora descarta esa teoría perdón importante te doy la palabra a ti hermano perdón súper importante de que en ese momento tampoco hablo también guardo silencio entonces por ahí la actitud la actitud digo es a bueno en el fondo no tengo nada mucho que aclarar esto que contesta lo hace algún tiempo después ¿no? cuando ya las aguas se habían calmado cuando a lo mejor ella estaba preparada para contestar pero en ese caso también guardo silencio y a mí me consta de que de lo que la estaban acusando no era cierto no es cierto más es las redes sociales que en muchas ocasiones todo lo aguantan todo lo soportan la gente todo lo en principio todo lo enjuicia fíjate que también yo leía el comentario por eso hice el ejercicio también hace un ratito te decía no y a saber si con el palomo ya a mí la junta yo me he puesto en contacto también un poco con gente que conoce a la pareja conoce cuando Daniel Valenzuela también tuvo una relación con el palomo con Camila Andrade y a mí efectivamente me dicen que cuando Daniel conoció a Camila Andrade también ya llevaba meses separado de Yamila Reina que no tenía absolutamente nada que ver Yamila Camila y Daniel o sea que ahí estaban solteros los dos y la relación que tuvieron dejaran de tener que era cosa suya pero que no había habido otra respuesta ahí es muy difícil la cosa porque de repente todos sabemos que que vino Cali que dice usted que vino Cali mi amigo te quedó asustando la foto que vino mira ese tríceps ese tríceps es trabajado me había huido pensé que ibas a estar mirando a Camila me pasan cosas me pasan cosas es que Cali ve el programa le mandamos un saludo cariñoso saludos Cali te voy a mandar un DM pero sabes que es muy complicado justamente hoy voy a compartir con una persona una abogada y hablábamos de la situación que estaba viviendo ella hoy en día y de la pareja actual y bla 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 y decía justamente no a raíz de esto pero decía no mi pareja hoy en día está bien separado bien divorciado porque si no yo como mujer y abogada me contaba directamente no salgo con él hasta que la cosa esté bien cerrada porque justamente pasan estas cosas y hay mujeres que tienen son más precavidas ante el empezar una relación con alguien porque Camila lamentablemente para ella está hoy en día siendo muy cuestionada muy señalada porque justamente al parecer sería la mujer que le gusta destruir matrimonios claro así la catalogan hoy en día ahora pero a ver hay un tema ahí también porque ella es una mujer guapísima talentosa profesional absolutamente o sea independiente profesional ¿por qué siempre terminar hay un patrón por decirlo de alguna manera que hace que a Camila le pasen estas cosas y uno también tiene que hacer su mea culpa ¿por qué siempre termina siendo la tercera en discordia? es como la China Suárez en Argentina ¿me entendés? una cosa así la mujer que está catalogada como la y no te sacas mal la fama o sea lamentablemente y más encima yo entiendo a veces con esto del silencio otorga lo que sea pero si vos no tenés absolutamente nada que temer nada que ver de perdón o sea yo no voy a poner mi trabajo en riesgo por algo que no tengo absolutamente nada que ver que me están hablando yo salgo a decir claramente y también entiendo la postura de decir no pero yo no tengo por qué darle explicaciones a nadie mi trabajo no debiese tener en el fondo nada que ver con mi vida personal pero lamentablemente al final termina pagando las culpas también de su trabajo ahí quiero llegar por qué ahí quiero llegar por qué porque finalmente aquel que le jugó chueco a la Carla Jara fue Francisco Kaminsky y la que está haciendo portada hoy en día el que le habría jugado chueco a la Carla fue o habría sido Francisco Kaminsky él era el que tenía el compromiso con Carla Jara Jara él era el marido o es actualmente el marido de Carla Jara no Camila Andrade y ella es la que está siendo sindicada en todos los portales como la culpable como la tercera en discordia cuando el que le habría jugado chueco fue Kaminsky no ella y lo otro me asombra y me asusta mucho el poder que hoy en día tienen las redes sociales al criticar al juzgar al someter a un escritino público a los famosos poder tal poder que llegan los canales a sacar a sus rostros de pantalla por un tema que pasó del canal para afuera o sea lo que Camila Andrade haga en su casa en sus cuatro paredes en su cama es problema de ella pero mira como el público se manifiesta en las redes sociales del programa y del canal entonces tú a lo mejor si tenías alguien en pantalla y querías hacer un programa de corte femenino y resulta que se la estás indicando de esto a lo mejor él es contraproducente ahora lo que yo te quiero decir también que puede ser y muchas veces se da no estoy diciendo que sea este caso puntual pero los hombres y las mujeres cuando estamos casados todavía en el mismo techo y empezamos una relación con una tercera persona lo que decimos es que dormimos en pieza separada que estamos bajo el mismo techo pero que la relación está muerta entonces anda a saber uno como bueno a mí me lo han hecho yo salía con una mujer casada hace mucho tiempo atrás casada marito casada pero que en teoría vivía bajo el mismo techo pero que no pero que no habían separado las aguas aún pero que vivían en piezas así que dormían en piezas separadas y uno lamentablemente tú creíste obvio obvio dios mío marido porque para que te enchufíes la historia el venado no era yo era el otro caballero era el que supuestamente era el oficial no el que me calienta el niño no porque acá está el mensaje al que como el poncho que se lo ponga al que le caiga al poncho que se lo ponga él estaba haciendo justamente un mensaje con el subliminal como para aquel tipo que era el venado para que no queren era lo que dijo Marito que yo te encuentro razón que finalmente un canal también se ve expuesto pero como equipo y como canal tú tenés lo que tú tienes que hacer imagino yo es proteger a tu rostro y darle todo el apoyo y no sacarlo de pantalla sobre todo cuando lo que estamos hablando son supuestos nosotros no sabemos si la camis tiene algo que ver o no en el asunto pero la carnita jara sí y ahí viene el tema lo único que podemos decir para cerrar este capítulo y este último minuto es que el señor Kaminsky se enteró por la prensa según al parecer dijeron de toda esta situación que estaba fuera de la caja de Pandora yo no sé si Camila Andrade se ha enterado también por la prensa o por nosotros no yo tengo esa información déjame leerle al tiro porque no me acuerdo muy bien que me dijeron pero parece ser que ella tendría que tener claro que de momento no graba con la caja de Pandora me dicen que me dicen que la camis se enteró por la prensa por nosotros y que esta furia no lo puede creer muy molesta muy enojada y muy dolida con todo lo que se ha dicho de ella cuando las cosas andan tan mal en el amor cuando se cierra una puerta se abre una ventana y probablemente en el juego ande todo estupendo si no ponme atención al siguiente consejo juega y gana lucasextras en micasino.com diviértete desde cualquier lugar hoy mismo jugando con sencillos tragamonedas que multiplicarán tu dinero tan solo regístrate con el código zona en micasino.com y te duplican si me escuchaste bien te duplican tu primer depósito gratis que eres más si ya estás jugando y ganando haz un depósito hoy y reclama el chat un 20% más aplican términos y condiciones no esperes más juega gana y sobre todo cobra en el aplauso para micasino.com presente aquí en zona de estrellas nos vamos a ir a un pequeño corte comercial a la vuelta Coco Stambu rompió el silencio habló sobre mi paz con Melina Noto en la fiesta de la vendimia de Casa Blanca le robó un beso que habrá dicho el vocalista de Gloop lo tenemos aquí en zona de estrellas y por si esto fuera poco a días de comenzar el nuevo reality de Canal 13 Ganar o Servir para el público ya hay una persona que va a ser la primera eliminada la Carla Lee de Ganar o Servir y además la furiosa respuesta de Angélica Sepulver a las críticas de Gabriel Mendoza se viene un bloque completo con lo que está sucediendo hoy en Perú y que tiene que ver con la nueva apuesta televisiva de Canal 13 pausa y ya estamos de regreso con más zonas de estrellas ya estamos de regreso señoras y señores antes de continuar se han dado cuenta que hay momentos en la vida que nos superan dormimos mal tenemos síntomas de estrés y de ansiedad que necesitan ser controlados a tiempo con algún medicamento natural toma Melipaz ansiolítico natural que controla el estrés y calma la ansiedad y para el insomnio toma Valupaz hipnótico natural para trastornos nerviosos que nos impiden dormir bien pide tu Melipaz y tu Valupaz en todas las farmacias del país también con venta online con despacho a todo Chile vive en paz con Melipaz y sin insomnio con Valupaz el aplauso para Melipaz y para Valupaz presente aquí en zona de estrellas antes de irnos al corte comercial dejamos establecido que Coco Stamb vocalista de Gloop había roto el silencio y había hablado sobre el impaz vivido en Casa Blanca el fin de semana recién pasado donde a todas luces y luego de que se filtrara un video intentó besar a la fuerza a la animadora del certamen nos referimos a la argentina Melina Noto Pablo Candia tiene información y nos va a comentar un poco qué es lo que ha ido pasando con el artista nacional y la animadora argentina si la verdad es que cada día nos decepcionamos más de Coco Stamb la verdad es que la primera vez que aparece esta noticia el día lunes todos estábamos sin saber muy bien porque no existían imágenes no existían imágenes del supuesto abuso el beso que le había dado la fuerza Coco a Melina el martes apareció el primer video ayer hoy día menos que el otro y finalmente anoche aparece el nuevo video de un comentario que le tira Coco Stambuc al aire al público sobre Melina Noto muy feo y muy poco hombre de tu parte Coco Stambuc que te hemos tratado de comunicar durante toda esta semana a través de tu representante Sergio Alvarado no quieres hablar no quieres dar comunicados aparte del que se dio hoy día en los medios pero quiero que pasemos a revisar el video que finalmente deja más clara la calidad de persona que es este caballero de nombre Coco Stambuc vamos a ver el video y en la vuelta comentamos lo ocurrido mira yo pensé que las argentinas eran un poco más vivas pensé que eran menos tímidas las argentinas y bueno ¿qué vamos a hacer? esta canción es una canción solo para borrachos ¿cuántos son borrachos los que están aquí hoy día? te levanto la mano no sé espérate un poco esto el público pide el beso el beso el beso para hacer un recuento esto es la fiesta de la vendimia de Casablanca Melina dice no yo no me voy a dar ningún beso yo tengo pareja todos conocemos que la pareja de Melina es Pangal Andrade que está en un encierro que está en Perú por estos días y de alguna manera deja ya establecido de que no tiene ninguna intención de darse un beso con Coco Stam ¿sí? lo que no tengo claro porque estas declaraciones son a partir de eso ¿no? y él dice ah yo pensé que las argentinas eran más cancheras o no o más vivas o una cosa así ¿no? lo que no sé es si después cuando se termina la presentación le roba el beso o él en el fondo al robarle el beso y que le corren la cara se pone un poco el parche antes de la herida con estas declaraciones yo creo que el orden cronológico de las imágenes son primero el jueguito famoso de que es el beso el beso el juego del beso cuando él le dice oye yo estoy soltero ¿cierto? aquí no yo tengo problemas estamos en el 2024 ella responde no yo estoy con Pangal hasta ahí todo bien porque después venía una canción perdón una canción más el bis el bis después cuando termina en el bis aparece este video ¿cierto? que es el video donde él le roba el beso y yo creo que el video que apareció ahora el tercero yo siento que ese video a mí me calza como cuando él va a cantar la última canción antes de que empiece o sea entre el primer video y el segundo este realmente es el que acabamos de ver sería el segundo porque conocíamos el primero que era desde el público el segundo que era este ya cuando le roba el beso que es el final y nos faltaba un poco el nexo y yo creo que sí que calza muy bien o sea cronológicamente porque claro si ella te ha dicho que no que tiene pololo que no que tal cual es como también como la frase como chistosa de que ay pensaba pensar a él digo yo ay yo pensaba que las argentinas eran más vivas claro el chiquillo ¿qué te parece la frase como digo como mujer por los tiempos que hoy día corren entendiendo de que Melina está trabajando sobre un escenario está animando un evento y eso también la pone en una posición distinta como para poder pararle el carro para decirle lo que piensa esta frase es desafortunada a todas luces ¿no? de todas maneras incluso yo creo que este chico está completamente frustrado por haber sido rechazado totalmente pero que es picado a mí ¿no? sí como que es irresistible claro o sea ahí vemos un machito con el ego con el ego roto quebrado porque una niña no le quiso dar un beso de todas maneras aunque eso hubiese sido un piquito o sea ese comentario habla de que es un tipo machista misógeno retrógrado que no es capaz de perder ante una mujer que le niega un beso eso estamos viendo ahora de cocostando para él no fue perder con una mujer fue perder y quedar en evidencia con todo el público que estaba presente y obviamente mira yo creo que él tiene que hacer este de verdad en algún minuto una reflexión una mea culpa donde pueda darse cuenta de que efectivamente hoy en día la persona que se equivocó fue él fue él y hoy en día por suerte tenemos estas evidencias porque son claras y completamente desafortunadas para él y ahí es donde él tiene que trabajar y darse cuenta que los tiempos no están como antes ni tampoco es que una mujer sea más viva o menos viva por permitir estas cosas o sea muy por el contrario es demasiado viva y dentro de lo que pudo Melina salió al paso porque realmente es humillante tener que vivir una situación así en un contexto laboral en un contexto donde sea que usted esté parada no puede permitir que nadie venga a invadir su metro cuadrado ni que la toque ni que la trate de besar ni que la agarre de la cabeza ni que haga absolutamente nada nadie puede invadir tu metro cuadrado y el metro cuadrado es mira si Marito estás trabajando si el tema es ese Marito está clarito ahí ahí y si nos ponemos a pensar este hombre quedó súper hiper picado con Melina porque no fue solamente una vez fue una vez la primera vez fue cuando él juega en 2024 y la Melina dijo no 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 yo estoy pololeando no caigo en este tipo de juego ahí fue negado segunda oportunidad cuando aquí lo vemos robarle este beso que me llega a dar asco verlo segunda vez negado la tercera vez obviamente el tipo tiene que tirarle un palito y salir con esa frase podemos repetir esas declaraciones de Coco Stambo repitamos el escenario una vez más envergüenza yo creo que podemos ordenar no sé si en Switch ordenar los vídeos cronológicamente por el primero que tenemos que es el vertical el segundo que es diciendo que las argentinas que pensaba que eran más vivas y el tercero ya el del robo del beso yo creo que de verdad me da la sensación que cronológicamente este es el primero fíjate aquí la gente está pidiendo el beso está pidiendo el beso está el alcalde también ahí y vamos a decir algo que la gente la corte también con el tema del beso porque todo lo que tiene que ver pero es que es claro toda la presión que se vivió tiene que ver también con esta situación de que la gente el público pide el beso escucha un poquito la situación aunque yo discrebo contigo Claudio yo también estamos en el año 2024 muy forward fíjate que ella intenta salir de la situación diciéndole no mira vamos a hacer la bendición del beso no vamos a hacer una fotografía todos juntos posar y tal cual no sé qué ahí es donde sigue la insistencia claro igual discrepo con la Claudia en lo siguiente es una tradición festivalera que los inadaptados de siempre como el señor Stambu que le dicen no robe un beso hacen que mujeres como la Claudia con toda razón digan cortémosla con el tema del beso el beso cuando por ejemplo en las imágenes que estábamos viendo de Camila Andrade y de Francisco Kaminsky que hay consentimiento es el juego y es la tradición festivalera y si las dos partes están de acuerdo es bonito pero hay que entender que no es no es no claro y no hay posibilidad de ni siquiera de tentar con que cambie de opinión no 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 oye si la actitud corporal y en ese sentido es más manda a la mujer si te agarra de la mano te dice mira ven vamos juguemos esas cosas uno las super entiende y Coco Stambu que es un gallo que tiene muchas horas de escenario sobre el cuerpo y debe entender perfectamente cuando una persona quiere jugar el juego y cuando no y yo creo que ahí es donde él tiene que decir ¿sabéis qué? pucha perdónenme me sobrepasé me embalé y cometí un error y lo siento pero salir al paso como decir oye pensé que la Argentina era más viva me voy a salir un poquito de este caso puntual pero obviamente que sabemos que podemos hablar y darnos vuelta 24-7 y vamos a seguir en lo mismo porque la realidad lo que se vive afuera sigue siendo igual de violento de lo que acabamos de ver pero ¿qué pasa? si nos vamos un poquito Mario por ejemplo a los eventos de discoteca a todos esos eventos que hay donde el alcohol donde el bailoteo la música el reggaetón te lleva a que vos veas que están haciendo casi que digámoslo claro tienen sexo con ropa en un escenario porque los juegos son justamente esos al final todo lleva a que al otro día ponte tú pueda salir una chiquilla diciendo oye ¿sabes qué? yo estaba un poco copeteada viví esta situación ¿no puede haber algo un poquito más civilizado donde el ser humano lo pase bien se divierta y no tenga que ser tan explícito todo porque de verdad que vos sabés Mario lo que se vive en la noche en las discos con tragos donde hay mucha juventud mucha gente que incluso se mete menores de edad bueno mira Sandy Boquita es que eso que la tuvimos además sí efectivamente o sea date cuenta de que es una es una historia que ocurrió hace años atrás muchos años atrás y donde un alcalde llega a pedir que por favor que quiten los celulares ante la situación porque claro esto lo hemos visto inmediato o sea ocurre el fin de semana y ya nos enteramos pero Sandy Boquita tenía que estar esperando ¿cuántos años? déjame decir algo que lo vi en el que te lo digo con los chicos del programa que al parecer el tema con Sandy Boquita y el alcalde continúa potente y va a seguir sí y eso me pareció notable pero si el alcalde va a pasar una querida o algo así y se van a ver las caras y eso me pareció notable porque han pasado muchos años como 8 o 10 años y que hoy en día se pueda se pueda esto esclarecer y en el fondo que se tomen las medidas correspondientes lo encuentro notable para el tiempo que ha pasado pero Claudia habíamos visto el primer video que obviamente es el inicio de toda la situación cuando saca la fotografía y demás yo creo que el segundo video tendríamos que volver a ver lo que es precisamente el que trae soy como tercero pero que encaja mejor en ese relato que es cuando él habla de esa manera ante la negación de Melina Soto de dar ese beso ¿qué es lo que opina él de las argentinas cuando Melina Noto es precisamente una modelo argentina? yo pensé que las argentinas eran un poco más vivas pensé que eran menos tímidas las argentinas y bueno cuidamos de él y por qué lo digo porque fijaos que ahí es cuando se coloca la guitarra y va a tocar el tema la última canción y ahí es cuando termina la canción vuelve a salir el alcalde junto a Melina para despedir a la banda y obviamente darles las gracias y qué es lo que ocurre lo que ustedes el beso a la fuerza ahora ¿qué fue lo que dijo Coco Stambo o el equipo? ¿hicieron un comunicado hoy día en la mañana o algo por el estilo? ¿han dicho algo? yo no di nada en la relación a eso con Sergio Alvarado insisto que es el manager de Coco Stambo hoy día también le escribí le he escrito todos estos días pero a diferencia de ayer y antes de ayer no me ha contestado y la impresión esto es una impresión que me dio a mí yo siento que el manager de Coco Stambo o del club del grupo Sergio Alvarado no está para nada contento con lo que está pasando él estaba totalmente desencajado ¿y sabéis por qué no está contento? cuando yo le mostré el video donde le robó el beso porque efectivamente fíjense ustedes que ya comenzaron los coletazos a propósito de esto y Club tenía una contratación en San Javier que la municipalidad decidió bajar es decir el show que estaba programado para los próximos días en San Javier se les canceló a la banda entonces cuando ya empieza las repercusiones de este tipo para un manager ya efectivamente se te complica el manejo porque no está saliendo Coco a aclarar la situación a pedir perdón si es que lo siente o a decir lo que él piensa con respecto a la situación pero además que ya te empiecen a bajar pegas quiere decir que inmediatamente la sociedad de alguna manera te está exigiendo te está exigiendo y te está castigando fíjate en la página oficial de Club no hay nada la última publicación es de hace tres días y efectivamente ahí no hace nada y sobre todo porque repito con lo fácil que es y es un consejo que le hemos ido dando a diferente gente como le decíamos a Camila oye luego cada uno lo puede tomar o no pero que el señor está en book diga chuta vale pues mira quiso hacer una gracia no lo fue ya ok perfecto cometí un error oferto a las disculpas públicas si Melina lo quiere entender o no porque ella será la que en definitiva se las tome o no lo entienda o no y no tener que volver a reírse de forma nerviosa para tratar de salvar la situación y no quedar ella incluso fatal delante de la gente para que no la digan ay está pesada qué vergüenza Manuel a propósito de lo que estás comentando ellos no se ponen nerviosos sino que completamente felices y estoy hablando de los gatos que nacieron para ser reyes y reinas por eso exigen un alimento de calidad conoce la fórmula mejorada de Champion Cat Total Protect una deliciosa croqueta con omega 3 y omega 6 que cuida la piel y el pelaje de tu gatito y de tu gatita además tiene antioxidantes naturales ya lo sabes es una croqueta maravillosa sin colorantes artificiales certificada por la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile Champion Cat conquista su cariño fuerte el aplauso para Champion Cat presente aquí en Zona de Estrellas nos vamos a separar muy brevemente nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial a la vuelta ojo porque en ganar o servir ya comenzaron los dimes y diretes pero si todavía no hemos visto nada y ya están no porque algo que dijo el Coca Angélica Sepúlveda salió el paso de eso y además para el público quien es la primera integrante que debería salir del reality es decir la Carlali de ganar o servir te lo traemos todo esto y mucho más luego de este corte con chicas ay uno Manu que ya estamos de regreso aquí en Zona de Estrellas antes de continuar ponme mucha atención a lo siguiente micasino.com te trae un regalo especial disfruta tus vacaciones soñadas multiplicando las ganancias que te deja mi casino quieres saber cómo tan solo regístrate con el código Zona y te duplican tu primer depósito gratis es más para los que ya están jugando y ganando hay un excelente regalo un 20% adicional al siguiente depósito aplican términos y condiciones llena tus bolsillos a diario con la casa de entretenimiento que si paga sus pagos son 100% seguros y confiables diviértete como nunca en el aplauso es para micasino.com presente aquí en Zona de Estrellas bueno González mira protagonistas de la fama protagonistas de la fama que tuvo un gran ganador nos referimos a Álvaro Valero y a Catalina Bono tal cual sí y por el otro lado el otro lado de la moneda tiene que ver con la primera eliminada Carla Lee ganar o servir es la nueva apuesta televisiva el nuevo reality show de Canal 13 y para muchos cibernautas que comentan que opinan a propósito de que lo queráis suceder al interior del espacio postulan de que Gala Caldirola es la gran villana en el reality y que debe ser la primera en venirse de Perú a Chile es que parece mentira todavía estamos viendo Tierra Brava sabemos que los chiquillos están en el Perú pero llevan una semana y ya hay o sea ya como que queremos ver el siguiente y este que ya nos importa poco es directamente que nos hagan la final el señor Mateucci con el señor Fabio y punto que por cierto tienen que salir de ganar o servir para hacer el final de este otro no si de verdad esto es del terror pero bueno efectivamente nuestros amigos y compañeros de Infama quisieron tomarle un poco el pulso a este nuevo reality ya que de la actual la final y poco más que será el próximo día 21 y quisieron hacer una encuesta pública precisamente para que todos dieran como quien sería la primera eliminada o quien creen que debería ser la primera eliminada de el Real y con un 41,39% y pasados los 14.000 votos se cree se dice se comenta se piensa que Gala Caldirola debería ser la primera eliminada 14.000 votos solo para Gala Caldirola tal y como te lo digo así como te cuento es mucho es muchísima porque fíjate que la segunda votación que corre con mucha distancia yo creo que en este portal Infama hay algo detrás detrás de Gala me huele me huele como que este portal no le cae bien Gala pero si hay la gente de forma automática porque fíjate mira está Gala Caldirola Falola Raguibel Maristo Mayor pero entre la primera que son 14.605 puntos a la segunda que debería salir según los encuestados que es Falola Raguibel tan solamente hay 4.000 votos o sea hay 10.000 de diferencia que es muchísimo entonces ahora si no hay mano negra como postula Claudia ¿por qué espontáneamente la gente manos o patitas negras patitas negras que sea Gala la primera en irse ¿qué pasa? ¿por qué Gala genera anticuerpos? yo creo que yo creo que la gente no quiere a Gala yo me da a mí me da la sensación de que de que conocemos a Gala por sus relaciones amorosas con distintos con distintos con Guaso Isla con Guaso Isla Pinilla con Pinilla ¿quién más? no hay más Luis Mateucci no y el chiquillo aquel el bailarín Iván Cabrera Iván Cabrera Iván qué guapo Iván que fue una relación bien complicada y que acabaron de aquella manera ¿qué malo ha hecho la Gala? no sé si es algo malo pero yo siento que la gente tiene una cierta distancia con Gala yo siento que la gente no la ve real la ve muy maqueteada la ve poco original la ve falsa no le cree la ve un poco tímida diría como diría el otro a diferencia imagínate a diferencia de Oriana Marzoli que en la lista estaba muy atrás pero ahí hay amor odio hay gente que la odia pero hay gente que la quiere ver porque es un buen personaje porque te entrega contenido pero me pasa con Gala que es distinto yo siento que la Gala no la quieren mucho por todos los episodios que ya nosotros conocemos que para qué estamos con cosas pero qué en las redes sociales en los medios la gente dice o decía en su momento que Gala estaba con Guaso Aguila por su plata por su plata después terminaron después apareció con Mauricio Pinilla ¿por qué estaba con Mauricio? porque es conocido por Mauricio Pinilla que se metió en la relación con Gisela Gallardo entonces yo creo que Gala se ha ganado una mala fama no sé si gratuita o no o por su forma de actuar o de ser que hoy en día la tienen como en el primer lugar de las más odiadas o las primeras eliminadas dentro del reality igual hay que establecer esta es una apuesta que hace infama igual hay que establecer cosas lo primero es que la opinión del público por lo menos en este formato de reality no tiene nada de injerencia más encima claro es decir aquí te quedas o te vas por competencia y por estrategia al interior de lo que pasa con tus propios compañeros pero si efectivamente este tipo de encuestas la producción de ganar o servir la filtrará de manera de que por ejemplo para alguien diga bueno yo me voy a enemistar con Gala porque de esa manera tengo a mucha gente que quiere que se vaya de mi lado y ocupo esa información para yo desenvolverme de una manera u otra al interior del espacio podrá ser ocupada como estrategia la filtrarán pero es que fíjate que precisamente es la contraria de lo que supuestamente nosotros sabemos que ocurrió en el reality porque fue la propia Gala Caldirola la que le dijo a Fran Mayra no te acerques a Oriana Marzoli que nadie la quiere y curiosamente ahora nos damos cuenta que se le vuelve la tortilla al revés y según los votantes de la página infama esa Gala a la que no sé si por esta cosa puntual pero si por lo que fuere es la que les produce más al pullido y deciden que pueda ser la primera a mi la Gala me parece una chica tan transparente a mi no me cae tampoco o sea yo repito livianita muy de verdad como que no encuentro pero para nada que tenga relación con esta odiosidad que le tiene el público nunca se engancha mucho en discusiones no de contestar también uno eso también es clarita para responder es livianita a Mateucci le pegó un florazo así que tal pero parece ser que sus razones tenía no lo tengo yo muy claro pero bueno yo oficialmente no creo que sea la primera eliminada o sea yo creo que Canal 13 perdería mucho si ella fuese la primera eliminada pensando que está la Oriana está Luis Mateucci y un sinfín de cabros suplementos guapos que pueden tener algo con la igual recordemos que los contratos son estipulados desde antes y de repente las chicas entran no sé ponte tu Oriana por dos semanas puntuales y listo son esas dos semanas y en esas semanas te va a entregar todo el contenido y después chao para la casa o sea entonces igual ahí no sabemos esto de que o puede ser la primera eliminada y quizás Gala dijo ¿sabes qué? voy a entrar a este reality pero una semana tampoco lo sabemos y esto que viene del portal Infama quizás esté un poquito manipulado por aquí y por allá porque la primera eliminada efectivamente sea Gala pero no porque realmente es eliminada sino porque estaba estipulado dentro del contrato sería una muy mala jugada de Canal 13 porque insisto yo creo que esta tripleta de Matucci Gala y Oriana a Canal 13 tiene que venderle y tiene que durarle por lo menos un mes y medio uno tendería a decir que los primeros eliminados somos quienes nosotros menos conocemos ojo que por ejemplo los que nosotros menos conocemos por ahí son inmensamente conocidos en las redes sociales y son influencers y uno dice yo no lo conozco pero hay un montón de gente y son mucho más conocidos que nosotros mismos a lo mejor ojo con eso pero para ustedes ¿quiénes deberían ser el primer eliminado o eliminado? hagamos el ejercicio hagamos el ejercicio con la lista con la lista con el organigrama déjame decirte algo antes de la lista porque sabes que estuve con una gente importante de allá del Canal 13 y me decían que están desesperados ¿quién te dice eso? alta fuente ah pero del reality del reality del reality que están desesperados por buscar nuevos talentos por decirlo de alguna manera rostros nuevas generaciones que generen y que queden en el tiempo como lo que es hoy en día una Pamela Díaz una Oriana un Mateucci que se yo pero necesitan nuevamente generar talentos para futuros proyectos que tienen en cabeza ok nos vamos a ir a un pequeño corte comercial a la vuelta vamos a tener a todos los participantes de ganar o servir para una encuesta hecha en infama es Gala Caldirola la primera que debería ser eliminada pues nosotros discrepamos de aquello y la consideramos un buen personaje por lo menos para que avance un par de semanas pero ¿quién para cada uno de los integrantes de Zonas Estrellas debería ser el primer eliminado o eliminada del reality? se lo contamos a la vuelta chicas ya estamos de regreso aquí en Zonas Estrellas antes de seguir fíjense ustedes que los gatos nacieron para ser reyes y reinas para eso exigen un alimento de calidad conoce la fórmula mejorada de Champion Cat Total Protect una deliciosa croqueta con omega 3 y omega 6 que cuida la piel y el pelaje de tu gatito y de tu gatita además tiene antioxidantes naturales ya lo sabes una croqueta sin colorantes artificiales certificada por la facultad de ciencias veterinarias y pecuarias de la Universidad de Chile Champion Cat conquista tu cariño eso maravilloso ¿no? vamos a jugar llegó el momento de jugar aquí en Zonas Estrellas y vamos a postular para nosotros quien debiese ser la primera eliminada de ganar o servir todo esto por una encuesta que daba a Gala es decir para el público opinante que le gustan los realities Gala debería ser la primera me voy contigo Manuel de este lote de chiquillas que van a estar presentes en el nuevo reality de Canal 13 quien debería ser para ti la primera eliminada ya 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 ahí están ahí están Botota Oriana la primera mujer eliminada Camila Daniela Colet uy me lo pones difícil eh yo me voy a hacer un poquito eco de lo que tú comentaste que seguramente claro como conozco a la mayoría y creo que son muy buenos personajes pero en cambio otros me resultan cuanto menos un tanto desconocidos yo creo que en principio la primera eliminada quizá debiera ser eh 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 Blumery ok yo porque reconozco que nunca la he escuchado en la radio nunca he tenido la posibilidad de conocerla no sé por qué me da la sensación que a las demás chiquillas las conozco de una u otra forma y creo que van a ser grandes piezas dentro de este reality y no precisamente Gala Caldirola y repito que me perdone Blumery pero quizás porque tengo menos conocimiento de ella y no sé lo que puedo ni siquiera esperar así como Daniela Colet o a Mariela Sotomayor que trabajó con nosotros o a Cindy que las conozco en el caso de Blumery no es muy bien Manuel muchas gracias Pablo Candia mira este caballero para variar me quitó mi elegía yo dije Blumery se va a ir porque en verdad no me conocía pero ya que caballero dijo Blumery allá estamos yo creo que la primera eliminada debería ser porque por lo menos a mí no me produce nada y la conozco cero es Cindy Nahuel Coy yo siento que ella como personaje obviamente no no es tan llamativa como una Fran Mayra como una Blumery que quizás un poquito más conocía pero ella es árbitro chilena no sé si dure tanto en el reality no sé si le gusta el formato no sé si le gusta la farándula o sea entrar en un reality es netamente farándula y conflicto yo no sé si ella esté preparada y sepa lo que es entrar en un reality pero yo tengo entendido que es deportista que tiene alta resistencia y que además es bien confrontacional o sea no se va a esconder nada y a quien le venga con tonteras se lo va a dejar clarito yo tengo mis votos puestos en ella yo le tengo fe a eso chica sí no sé por qué la conozco muy poco palpito palpito pero me tinca me tinca buena para las competencias me tinca buena como para el enfrentamiento el saber defenderse no sé me tinca que va a ser un buen personaje quizás me equivoque pero me parece que va a ser buena y yo y yo quiero decir yo quiero decir el mío usted usted ay dios porque me gusta escuchar lo que dice el público y me gusta y creo en la información que da el portal infama Gala Cardirola oh pobre Gala ya no me gustó más ahora voy a escuchar lo que dice el público y yo creo que Gala va a ser efectivamente la primera eliminada sí señor creo que Gala va a ser la primera eliminada es que fíjate que Botota estoy guiándome por las cosas que dice el portal infama que dice la gente que ella sería la primera en salir porque le gustaría que salga a mí también me gustaría que salga Botota, Oriana el resto bien bien Botota no yo creo que hay dos aspectos fundamentales para permanecer en un reality uno tiene que ver con las historias amorosas que uno puede ir construyendo y lo segundo es cuán hábil o débil eres en la competencia cosa que puede llevar a tu equipo a Botarte a llevarte a la eliminación por ser la que en el fondo hace que el equipo coge en este caso creo que puede ser Mariela Sotomayor la primera eliminada porque hay momentos en los cuales entrena y está bien físicamente y hay momentos en los cuales tal vez deja un poco la actividad física no sé en qué momento entra si va a estar hábil en la competencia y también me parece que a diferencia de otras no tiene una historia de amor ya media establecida desde el exterior no pero la Mariela yo creo que va a durar un poco más yo creo que sí yo creo que la Mariela tiene que generar contenido si la Mariela escucha voces es tiene cosas lo que pasa es que la botota la llevaron de tierra brava hacia ganar o servir precisamente para que juegue ese rol lo hace bien entonces a lo mejor puede tocar la misma tecla yo la encuentro super no tengo o sea adoro a la Maris y lo que pasa es que creo que frente a las otras que estábamos viendo me parece que todas tienen por ahí su historia de amor su caguincito de amor de afuera y obviamente también quiero verla en competencia sabemos cómo está ella actualmente cómo está su corazoncito porque a lo mejor está soltera y nos da una sorpresa también hay unos chiquillos aunque sea un buen ratito no tenemos que andar justificando si tenemos buena onda o no buena onda Marito sabemos que tenemos buena onda con todas estas personajes pero está bueno lo que no que no sabemos si está soltera o no está soltera si se separó pero que no sé que si desde que se separó que ya estaba con nosotros en ese momento hasta el día de hoy había surgido alguna cuestión no, no la Marito está soltera y está separada y está bien soltera y entera por lo que yo tengo entendido ahora yo voy a contorecer Marito mejor día para Belucho harto rato pero ahora te enteras ok me desayuno me desayuno nos vamos a ir a un pequeño corte comercial a la vuelta señor director pasó nos toca el turno sí efectivamente es el turno de los hombres nos toca elegir quién para nosotros va a ser el primer eliminado de ganar o servir en canal 13 pausa ya estamos de regreso chicas ya estamos de vuelta miércoles por la noche aquí en zona de estrellas pero antes de continuar una pregunta puede haber algo más refrescante más natural que un agua mineral envasada en su fuente de origen y que nace a 1200 metros de profundidad a los pies de la cordillera de los Andes eso es agua mineral edén una de las mejores aguas minerales del mundo por su composición físico-química disfruta agua mineral edén quiere saber más de sus variedades y formatos ingresa rápidamente en www.acuachileden.com fuerte el aplauso para agua mineral edén presente aquí en zona de estrellas ok llegó el turno de los varones de ganar o servir nuevo reality de canal 13 Manuel González para ti el primer eliminado debería ser y por qué chuta hace mucho que no le veo a mí me cae muy bien me parece divertido le conocí de hecho cuando junto con el cangri formaban esa gran pareja televisiva pero yo creo que quizá el más débil en un momento dado puede ser Dash sobre todo por lo que decíamos antes de las competencias porque cariño al público yo creo que lo tiene y tiene mucho el resto no les conozco a Cristian Mujica precisamente por ser como hermanísimo vamos a dejarle ahí a ver cómo va la cosa porque si no sería mi segunda elección pero yo te diría que podría ser Dash pero ahí hay una historia con Blumery que puede ser interesante por eso ellos eran pareja eran pareja claro entonces ahí puede ser que ellos se transformen pero aquí era el ajillo que podía sacar primero a Blumery también pero Dash cualquier cosita igual pero es buen niño yo repito de la época de los Reyes y en canal 13 y yo de verdad de hecho compartí mucho con ellos y a mí eran dos cabros que me parecían bien simpáticos ok Pablo Candia para ti tu primer eliminado yo no tengo duda alguna Cristian Mujica pensé en que fuera el primero pero dije no igual es el hermano de Jonathan Mujica obviamente va a decir algo de Jonathan ahí se va a generar polémica el Ranti igual es un personaje entretenido después pensé el Dash pero elegido Manu González obviamente Coca Mendoza no se va a ir Mateucci tampoco Vanga al menos yo creo que él sin duda alguna que aún no sé quién cresta el señor González él debería él no debería estar en el reality pero déjale al chiquillo hay que descubrir rostros nuevos sí pero muy bien por ser nene aún para porque después gana la cuestión no y aparte que la es reconocido en redes sociales y todo pero ahí está entonces es que es imposible eliminar sin ver nada pero bueno estamos jugando ¿no? muy bien González un buenista chileno yo voy a eliminar a Mujica a Mujica al hermano Jonathan sí sí es que la verdad que ¿qué te puedo decir? es un NN completamente para mí segundas partes no fueron buenas no puedo claro las segundas partes no son buenas no puedo decir nada creo que es una por intuición sé que podría dar contenido pero muy rápido ¿no? este reality tengo entendido que van a estar entrando y saliendo muy rápido un eliminado y enseguida entra otro participante entonces no sé igual está rico señora yo no sé me gusta todo están buscando cambiar pero mírale mírale esa carita esa nariz grande y ancha mira oye pero espérate yo había visto otras fotos de esta caballera pero está está más o menos mamita carita ahora me equivoco lo quiero cambiar ándate ándate mamá Claudia no había visto eso y ahí está piruchín que te dio Mariloli hasta el potín que se que este caballero ay Dios mío Dios dije que el gen el gen estaba que bien le quedan las ahora entiendo todo y lo que pasa que la gracia mira la Mariola se vino al tiro a ver el show Mariola pero Dios no te digo yo tu temperatura siempre en alto tiene un aire como es que el papá no tiene pirulín tiene un pincel de su caos de su caos nada que ver nada que ver oye ahora yo voy a venir con algunas cosas digamos por el hecho de que Jonathan estaba en el una brocha en el reality anterior ¿no? yo no sé yo no sé yo quedé ahora como lo quiero cambiar ¿puedo cambiarlo Simón? ¿puedo elegir a otro? porque a este a este a este lo quiero a este lo quiero por rico harto rato no sé si de contenido no lo dé pero bueno y mi votación tiene que ver precisamente con chuta yo creo que también el rant ¿por qué? ¿por qué? porque me parece que yo fue elegido no 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 fue elegido pero me parece que no solamente el generar contenidos te va a servir porque el generar contenidos en tus redes sociales pausando editando y llevando un poco a situaciones perfectas para que el mensaje se logre dar te puede funcionar bien en un espacio como un reality show donde hay montones de factores que también tienen injerencia y por ahí tal vez los influencers de repente no se ven tan no se ven tan talentosos no se ven tan espontáneos como cuando tienen todo el tiempo para hacerlo en esta generación de contenidos chiquillos llegamos hasta el final de nuestro programa Manuel González Pablo Candia Claudia Smith mañana llega Hugo Valencia señoras y señores que Dios me los bendiga a partir de las 21 horas siempre con las pantallas de Zona Latina esto fue Zona de Estrella chau 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 aplauso chicas gracias 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 chau 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 Gracias.